El P del Hombre en el Cosmos. Max Scheller. Prólogo del Autor. Este trabajo representa un breve y comprimido resumen de mis ideas sobre algunos puntos capitales de la antropología filosófica, que tengo entre las manos hace años y que aparecerá a principios del año. Las cuestiones, ¿qué es el hombre y cuál es su puesto en el ser?, me han ocupado de un modo más directo y esencial que todas las demás cuestiones de la filosofía, desde el primer despertar de mi conciencia filosófica. Pero desde el año los largos esfuerzos que he hecho, abordando el problema por todos los lados posibles, se han concentrado en la composición de una gran obra, dedicada a este asunto, y he tenido el placer creciente de ver que la mayor parte de los problemas filosóficos, que ya había tratado, convergían más y más sobre esta cuestión. Repetidamente se me ha expresado el deseo de ver publicada parte de mi conferencia el puesto singular del hombre, que di en Dormstadt en abril con motivo de la reunión de la Escuela de la Sabiduría. Véase también el candelabro, 8. La presente obra satisface ese deseo. Si el lector quiere conocer las etapas de la evolución de mis ideas sobre este gran tema, le recomiendo que lea sucesivamente, el ensayo sobre la idea del hombre, publicado por primera vez en la revista suma, y recogido más tarde en mi colección de artículos y ensayos del derrocamiento de los valores, Leipzig, editorial Neuer Geist, y mi ensayo El resentimiento en la moral en las publicaciones de la revista de Occidente. Los capítulos correspondientes de mi obra El formalismo en la ética y la ética material de los valores, Niemeyer, A.G., Página, y los capítulos correspondientes, sobre la especificidad de la vida afectiva humana, en mi libro Esencia y formas de la simpatía, edición, Cohen, Bona y traducción francesa. Sobre la relación del hombre con la filosofía de la historia, y la sociología debe consultarse mi artículo El hombre y la historia, en la Nui Rundchau que aparecerá, probablemente, como folleto en otoño de, en la editorial de la Nui Schweizer Rundchau, Zurich, y mi obra Las formas del saber y la sociedad, editorial Neuer Geist. Sobre la relación del hombre, el saber y la cultura, véase El saber y la cultura, publicación de la revista de Occidente. Mis opiniones sobre las posibilidades evolutivas del hombre han sido expuestas por mí en la conferencia El hombre en la época venidera del equilibrio, impresa en la obra colectiva y de próxima aparición, El equilibrio, como programa y destino, editada por la Escuela Superior de Política, en la serie Ciencia Política, Berlín, Editorial W. Rothschild. En mis lecciones sobre los fundamentos de la biología, sobre antropología filosófica, teoría del conocimiento y metafísica, dadas en la Universidad de Colonia, he expuesto repetida y extensamente los resultados de mis investigaciones, superando con mucho los fundamentos aquí indicados. Puedo comprobar con cierta satisfacción que los problemas de antropología filosófica han llegado actualmente en Alemania a ocupar el centro de la preocupación filosófica, y aún más allá del círculo profesional de la filosofía también los biólogos, médicos, psicólogos y sociólogos trabajan en bosquejar una nueva imagen de la estructura esencial del hombre. Pero, prescindiendo de esto, los problemas que el hombre se plantea acerca de sí mismo han alcanzado en la actualidad el máximo punto que registra la historia por nosotros conocida. En el momento en que el hombre se ha confesado que tiene menos que nunca un conocimiento riguroso de lo que es, sin que le espante ninguna respuesta posible a esta cuestión, parece haberse alojado en el un nuevo de nuevo de veracidad, el de nuevo de plantearse este problema esencial de un modo nuevo, sin sujeción consciente, o sólo a medias o a cuartas partes consciente, a una tradición teológica, filosófica y científica, como era usual hasta aquí, el de nuevo de desenvolver una nueva forma de la conciencia y de la intuición de sí mismo, aprovechando a la vez los ricos tesoros de saber especializado, que han labrado las distintas ciencias del hombre. Frankfurt del Manou, fin de abril. Max Scheller. Y NTR o DUCC y O N. El problema en la idea del hombre. Si se pregunta a un europeo culto lo que piensa al oír la palabra hombre, casi siempre empezarán a rivalizar en su cabeza tres círculos de ideas, totalmente inconciliables entre sí. Primero, el círculo de ideas de la tradición judeocristiana, Adán y Eva, la creación, el paraíso, la caída. Segundo, el círculo de ideas de la antigüedad clásica, aquí la conciencia que el hombre tiene de sí mismo se elevó por primera vez en el mundo a un concepto de su posición singular mediante la tesis de que el hombre es hombre porque posee razón, logos, fronesis, ratio, mens, donde el logo significa tanto la palabra como la facultad de apresar el que de todas las cosas. Con esta concepción se enlaza estrechamente la doctrina de que el universo entero tiene por fondo una razón sobrehumana, de la cual participa el hombre y sólo el hombre entre todos los seres. El tercer círculo de ideas es el círculo de las ideas forjadas por la ciencia moderna de la naturaleza y por la psicología genética y que se han hecho tradicionales también hace mucho tiempo, según estas ideas, el hombre sería un producto final y muy tardío de la evolución del planeta Tierra, un ser que sólo se distinguiría de sus precursores en el reino animal por el grado de complicación con que se combinarían en el energía y facultades que en sí ya existen en la naturaleza infrahumana. Esos tres círculos de ideas carecen entre sí de toda unidad. Poseemos, pues, una antropología científica, otra filosófica y otra teológica, que no se preocupan una de otra. Pero no poseemos una idea unitaria del hombre. Por otra parte, la multitud siempre creciente de ciencias especiales que se ocupan del hombre, ocultan la esencia de éste mucho más de lo que la iluminan, por valiosas que sean. Si se considera, además, que los tres citados círculos de ideas tradicionales están hoy fuertemente quebrantados, y de un modo muy especial la solución darwinista al problema del origen del hombre, cabe decir que en ninguna época de la historia ha resultado el hombre tan problemático para sí mismo como en la actualidad. Por eso me he propuesto el ensayo de una nueva antropología filosófica sobre la más amplia base. En lo que sigue quisiera dilucidar tan sólo algunos puntos concernientes a la esencia del hombre, en su relación con el animal y con la planta, y al singular puesto metafísico del hombre, apuntando una pequeña parte de los resultados a que he llegado. Ya el término y el concepto de hombre encierran una pérfida anfibología, sin aclarar la cual ni siquiera se puede acometer la cuestión del singular puesto del hombre. La palabra hombre indica en primer lugar los caracteres morfológicos distintivos que posee el hombre como subgrupo de los vertebrados y de los mamíferos. Es claro que, cualquiera que sea el resultado que ofrezca este modo de formar el concepto de hombre, el ser vivo llamado hombre, no sólo está subordinado al concepto de animal, sino constituye también una provincia relativamente muy pequeña del reino animal. Así continúa siendo el caso, aun cuando, con Linneo, llamemos al hombre el ápice de la serie de los vertebrados mamíferos, lo que, por lo demás, es muy discutible objetiva y conceptualmente, pues también este ápice, como todo ápice de una cosa, sigue perteneciendo a la cosa de que es ápice. Más prescindiendo por completo de semejante concepto, que junta en la unidad del hombre la marcha erecta, la transformación de la columna vertebral, el equilibrio del cráneo, el potente desarrollo cerebral del hombre y las transformaciones orgánicas que la marcha erecta tuvo por consecuencia como la mano de pulgar oponible, el retroceso de la mandíbula y de los dientes, la misma palabra hombre designa en el lenguaje corriente y en todos los pueblos cultos, algo tan totalmente distinto, que apenas se encontrará otra voz del lenguaje humano en que se dé análoga anfibología. La palabra hombre designa, en efecto, asimismo un conjunto de cosas que se oponen del modo más riguroso al concepto de animal en general y, por lo tanto, también a todos los mamíferos y vertebrados y a éstos, en el mismo sentido que, por ejemplo, al infusorio estentor, aunque no es discutible que el ser vivo llamado hombre es, desde el punto de vista morfológico, fisiológico y psicológico, incomparablemente más parecido a un chimpancé que el hombre y el chimpancé a un infusorio. Es claro que este segundo concepto del hombre ha de tener un sentido y un origen completamente distintos del primero, que designa sólo un rincón muy pequeño de la rama de los vertebrados. Llamaré a este segundo concepto el concepto esencial del hombre, en oposición a aquel primer concepto sistemático natural. El tema de nuestra conferencia es, si ese segundo concepto, que concede al hombre como tal un puesto singular, incomparable con el puesto que ocupan las demás especies vivas, tiene alguna base legítima. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garcés. I. Los grados del ser psicofísico. El puesto singular del hombre nos aparece claro cuando dirigimos nuestra atención a la estructura total del mundo biopsíquico. A este fin voy a partir de una serie gradual de las fuerzas y facultades psíquicas, en la forma en que la ciencia la ha ido estableciendo paulatinamente. Por lo que se refiere al límite de lo psíquico, coincide con el límite de la vida en general. Junto a las propiedades objetivas que pertenecen esencialmente al fenómeno de las cosas llamadas vivas en cuyo detalle no puede entrar, por ejemplo, el automovimiento, la autoformación, la autodiferenciación, la autolimitación en sentido espacial y temporal presentan los seres vivos otro carácter, para ellos esencial y que es el hecho de que no sólo son objetos para los observadores externos, sino que poseen además un ser para sí, un ser íntimo, en el cual se hacen íntimos consigo mismo. De este carácter puede demostrarse que posee, en su estructura y en la forma de su curso, la más estrecha comunidad ontológica con aquellos fenómenos objetivos de la vida. Impulso afectivo, planta. El grado ínfimo de lo psíquico, o sea, de lo que se presenta objetivamente o por fuera como ser vivo y subjetivamente o por dentro como alma, y a la vez el vapor que lo mueve todo, hasta las alturas luminosas de las actividades espirituales, suministrando la energía a los actos más puros de pensamiento y a los actos más tiernos de radiante bondades el impulso afectivo sin conciencia, ni sensación, ni representación. Como la misma palabra impulso indica, en él no se distinguen todavía el sentimiento y el instinto que, como tal, tiene siempre una orientación y finalidad específica hacia algo, por ejemplo, hacia el alimento, hacia la satisfacción sexual. Una mera dirección hacia y desviación de por ejemplo, de la luz, un placer y un padecer sin objeto, son los dos únicos estados del impulso afectivo. Pero este impulso se distingue ya netamente de los centros y campos de fuerza, que están en la base de las imágenes transconscientes llamadas cuerpos inorgánicos. En ningún sentido puede atribuirse a estos un ser íntimo. Debemos y podemos adjudicar ya a las plantas este primer grado de la evolución psíquica, que se presenta en el impulso afectivo. Pero de ningún modo es lícito concederles también sensación y conciencia, como hizo Fechner. Quien con este considere, ilegítimamente. La sensación y la conciencia como los componentes más elementales de lo psíquico, deberá negar que las plantas estén animadas. El impulso afectivo de las plantas estalla, sin duda, adaptado a su medio, a un desarrollo en su medio, con arreglo a las direcciones finales del arriba y el abajo, o sea, hacia la luz y hacia la tierra, pero esta adaptación lo es sólo al conjunto inespecificado de estas direcciones del medio, a posibles resistencias y efectividades importantes para la vida del organismo en ellas, no a componentes del mundo ambiente, no a estímulos determinados, a los cuales correspondan especiales. Cualidades sensibles y elementos representativos. La planta reacciona, por ejemplo, específicamente a la intensidad de los rayos luminosos, pero no de modo diferente a los colores ni a las direcciones de los rayos. Según las recientes y detenidas investigaciones del botánico holandés Blaau, no se puede atribuir a las plantas ningún tropismo específico, ninguna sensación, ni tampoco los menores indicios de un arco reflejo, ni asociaciones, ni reflejos condicionados, ni, por tanto, ninguna clase de órganos sensoriales, como los que Aberlant trató de definir en una detenida investigación. Los fenómenos de movimiento, provocados por estímulos y que eran referidos antes a ese grupo de cosas, se han revelado partes de los movimientos generales de desarrollo en la planta. Preguntémonos ahora cuál es el concepto más general de la sensación. En los animales superiores, los estímulos ejercidos sobre el cerebro por las glándulas sanguíneas, representarían las sensaciones más primitivas y constituirían la base tanto de las sensaciones orgánicas como de las sensaciones procedentes de procesos exteriores. Pues bien, el concepto de sensación contiene, grado cierto anuncio interno específico que de un estado orgánico y cinético momentáneo del ser vivo llega a un centro, y grado cierta modificabilidad de los movimientos, que se producen en el momento subsiguiente inmediato, a consecuencia de dicho anuncio. Según esta definición del concepto de sensación, la planta no posee ninguna sensación, ni tampoco ninguna memoria específica, que rebase la dependencia en que sus estados vitales se encuentran respecto del conjunto de su historia anterior, ni tampoco verdadera capacidad de aprender, como la que revelan ya los infusorios más sencillos. Algunas investigaciones que pretendieron descubrir en las plantas reflejos condicionados y cierta capacidad de adiestramiento, habían incurrido sin duda en errores. El empuje general de crecimiento y reproducción, contenido en el impulso afectivo, es lo único que hay en la planta de eso que llamamos vida instintiva en los animales. La planta suministra, por tanto, la prueba más clara de que la vida no es esencialmente voluntad de poderío Nietzsche, puesto que ni busca espontáneamente su sustento, ni en la reproducción elige de un modo activo su pareja. Es fecundada pasivamente por el viento, las aves y los insectos, y, puesto que ella misma se prepara en general el alimento que necesita, con materias inorgánicas, que existen en cierta medida por todas partes, no amenester como el animal dirigirse a determinados lugares para encontrar su sustento. El hecho de que la planta no disponga de libre espacio para el movimiento espontáneo de traslación, que tiene el animal, y no posea ninguna sensación ni instinto específico, ninguna asociación, ningún reflejo condicionado ni verdadero sistema nervioso y de poderío, constituye por lo tanto un conjunto de deficiencias, que se comprenden de modo perfectamente claro e inequívoco por su estructura ontológica. Cabe demostrar que, si la planta tuviese una sola de esas cosas, necesitaría tener también otra y todas las demás. Como no hay ninguna sensación sin impulso motor y sin conato simultáneo de acción motriz, debe faltar todo sistema de sensaciones allí donde falte el sistema de poderío o la captura activa de la presa, la elección sexual espontánea. El repertorio de las cualidades sensibles que posee un organismo animal nunca es mayor que el repertorio de sus movimientos espontáneos, y es siempre una función de este último. La dirección esencial de la vida, que designa la palabra vegetativo, los muchos fenómenos de transición entre la planta y el animal, ya conocidos por Aristóteles, prueban que los conceptos de que nos ocupamos aquí no son conceptos empíricos, es un impulso dirigido íntegramente hacia afuera. Por eso llamo estático al impulso afectivo de la planta, para indicar que a ésta le falta totalmente el anuncio retroactivo de los estados orgánicos a un centro, anuncio que es propio de la vida animal, le falta completamente esa reversión de la vida sobre sí misma, esa reflexión, por primitiva que sea, de un estado de intimidad consciente, por débil que sea. Pues la conciencia surge en la reflexión primitiva de la sensación, y siempre con ocasión de las resistencias que se oponen al movimiento espontáneo primitivo. Ahora bien, la planta puede carecer de sensaciones, porque, químico máximo entre los seres vivos, se prepara a ella misma el material de su arquitectura orgánica con las sustancias inorgánicas. Su existencia se reduce, pues, a la nutrición, al crecimiento, a la reproducción, a la muerte sin una duración específica de vida. No obstante, existe ya en la existencia vegetativa el fenómeno primordial de la expresión, cierta fisiognómica de los estados internos, marchito, lo sano, exuberante, pobre. La expresión es, en efecto, un fenómeno primordial de la vida y no, como Darwin pensaba, un conjunto de acciones atávicas adaptadas. En cambio, lo que falta a sí mismo completamente a la planta son las funciones de notificación que encontramos en todos los animales y que determinan el trato de unos animales con otros, y emancipan ampliamente al animal de la presencia inmediata de las cosas, que tienen para él una importancia vital. Pero sólo en el hombre se alza sobre las funciones de expresión y notificación la función de representación y denominación de signos, como veremos. Con la conciencia de la sensación falta también a la planta toda vida, de vigilia, la cual nace de la función vigilante de la sensación. Por añadidura, su individualización, la medida de su hermetismo espacial y temporal, es mucho menor que en el animal. Se puede afirmar que la planta testimonia mucho más que el animal la unidad de la vida, en sentido metafísico, y el paulatino carácter evolutivo de todas las formas de la vida, modeladas en complejos cerrados de materia y energía. Tanto para sus formas como para sus modos de conducirse fracasa por completo el principio de la utilidad, tan desmedidamente sobreestimado por los darwinistas como por los teístas, y por completo también fracasa el amarquismo. Las formas de sus partes foliadas revelan, con más insistencia aún que las innumerables formas y colores de los animales, un principio de fantasía juguetona y puramente estético en la raíz ignota de la vida. No encontramos aquí el doble principio del guía y los secuaces, del ejemplo y la imitación, tan esencial en todos los animales que viven en grupos. La deficiente centralización de la vida vegetativa, y muy en especial la falta de sistema nervioso, hace que la dependencia de los órganos y las funciones orgánicas sea justamente en la planta más íntima por naturaleza que en los animales. Cada estímulo modifica el estado total de la vida en la planta, mucho más que en el animal, la causa de ello es la naturaleza del sistema histológico encargado de conducir los estímulos en la planta. Por eso es más difícil y no más fácil en general dar en la planta una explicación mecánica de la vida que no en el animal. Con la mayor centralización del sistema nervioso en la serie animal surge también una mayor independencia de sus reacciones parciales, y con ésta se produce cierta semejanza del cuerpo animal a la estructura de una máquina. Este primer grado del aspecto interior de la vida, el impulso afectivo, existe también en el hombre. Como veremos, el hombre contiene todos los grados esenciales de la existencia, y en particular de la vida, y en él llega la naturaleza entera al menos en las regiones esenciales a la más concentrada unidad de su ser. No hay sensación, ni percepción, por simple que sea, ni representación, tras de la cual no esté ese oscuro impulso, el cual alimenta la sensación con ese sufuego, constante cesura entre los periodos de vigilia y de sueño. Aún la sensación más simple es siempre función de una atención impulsiva, nunca mera secuela del estímulo. Al mismo tiempo, este impulso representa la unidad de todos los instintos y afectos del hombre, tan numerosos y variados. Según modernos investigadores, estaría localizado en el tronco cerebral del hombre, que probablemente es también centro de las funciones glandulares endocrinas, agente de los procesos corporales y psíquicos. El impulso afectivo es, además, el sujeto, también en el hombre, de esa primaria sensación de resistencia, que constituye la raíz de toda posesión de realidad y efectividad y en especial la raíz de la unidad de la realidad y de la impresión de la realidad, que precede a todas las funciones representativas, como he demostrado ampliamente en otros lugares, CF mis ensayos el trabajo y el conocimiento en las formas del saber y la sociedad, Leipzig, y el problema de la realidad, Cohen, Bonn. Las representaciones y el pensamiento mediato nos indican solamente el modo de ser y el diferente ser de esa realidad, pero ella misma, como realidad de lo real, nos es dada en una resistencia universal, acompañada de angustia, o en una sensación de resistencia. El sistema nervioso vegetativo, que regula ante todo la distribución de los alimentos representa organológicamente, como ya indica su nombre, la vegetalidad existente aún en el hombre. Una periódica sustracción de energía al sistema animal, que regula las relaciones externas de poderío, a favor del vegetativo, es, probablemente, la condición fundamental del ritmo de los estados de vigilia y sueño, el sueño es, por lo tanto, un estado relativamente vegetativo del hombre. Instinto animal. La segunda forma psíquica esencial, que sigue al impulso afectivo estático en el orden gradual y objetivo de la vida, es el instinto palabra de sentido e interpretación muy oscuros y discutidos. Evitaremos esta oscuridad, absteniéndonos en un principio de toda definición por conceptos psicológicos y definiendo el instinto exclusivamente por la llamada conducta del ser vivo. La conducta de un ser vivo es, en primer término, objeto de una observación externa y posible descripción. Pero esta conducta en circunstancias cambiantes del medio, puede determinarse independientemente de las unidades fisiológicas de movimiento, que la sustentan, y puede determinarse también sin introducir en su característica conceptos de estímulos físicos o químicos. Podemos determinar unidades y variaciones de la conducta, en circunstancias variables, independientemente y antes de toda explicación causal, y obtenemos así relaciones fijas, que tendrán sentido, puesto que presentan un carácter integral y teleoclino. Es un error de los behavioristas el admitir ya en el concepto de la conducta la génesis fisiológica de su producción. Lo más valioso en el concepto de la conducta es justamente el ser un concepto psicofísicamente indiferente. Es decir, que toda conducta es siempre también expresión de estados internos. Puede y debe, por tanto, ser explicada siempre de dos modos, fisiológica y psicológicamente a la vez. Tan erróneo es preferir la explicación psicológica a la fisiológica como ésta a aquella. En este sentido, llamamos instintiva una conducta que posee las siguientes notas, ha de tener, en primer lugar, relación de sentido, ya porque posea positivamente sentido, ya porque sea errada o estúpida, es decir, que ha de ser tal, que resulte teleoclina para el todo del viviente o el todo de otros vivientes o en servicio propio o en servicio ajeno, ha de transcurrir, en segundo lugar, con cierto ritmo. Los movimientos adquiridos por asociación, ejercicio, hábito, con arreglo al principio que Jennings ha llamado principio de la prueba y el error, aunque están dotados a sí mismo de sentido, no poseen ese ritmo, esa forma temporal, cuyas partes se exigen mutuamente. La reducción de las formas de conducta instintiva a combinaciones de reflejos particulares y encadenados y atropismos, ha resultado imposible Jen. La relación de sentido no necesita referirse a las situaciones presentes, puede enderezarse también a situaciones muy lejanas en el tiempo y en el espacio. Un animal prepara algo con sentido para el invierno o para la puesta de los huevos, por ejemplo, aunque se puede probar que no ha vivido todavía como individuo situaciones análogas y que están descartadas también la comunicación, la tradición, la imitación y la copia de otros compañeros de su misma especie. El animal se conduce como se conducen los electrones, según la teoría de los cuantos, como si previese un estado futuro. Un tercer carácter de la conducta instintiva es que sólo responde a aquellas situaciones que vuelven de un modo típico y son importantes para la vida de la especie, más no para la experiencia particular del individuo. El instinto está siempre al servicio de la especie, ya sea la propia, ya una especie extraña u otra con la cual la especie propia se encuentra en importante relación vital como las hormigas y sus huéspedes, las agallas de los vegetales, los insectos y las aves que fecundan las plantas. Este carácter distingue netamente la conducta instintiva, primero, del autoadiestramiento por la prueba y el error, así como de todo aprendizaje y segundo, del uso del intelecto, que están ambos primordialmente al servicio del individuo y no al de la especie. La conducta instintiva no es nunca, por tanto, una reacción a los contenidos especiales del medio, contenidos que cambian de individuo en individuo, sino a una estructura totalmente singular, a una disposición típica y específica de las partes posibles del mundo ambiente. Mientras los contenidos especiales pueden cambiar ampliamente, sin que el instinto se extravíe y conduzca a acciones fallidas, la menor alteración de la estructura tendrá extravíos por consecuencia. En su grandiosa obra Souvenirse entomologiques, ha descrito Fabre con gran precisión un ingente repertorio de estos modos de conducirse. A esta utilidad para la especie responde también, en cuarto lugar, el hecho de que el instinto sea en sus rasgos fundamentales innato y hereditario, y lo sea en cuanto facultad específica de conducirse y no sólo en cuanto facultad general de adquirir determinados modos de conducta, como naturalmente son la facultad de habituarse, adiestrarse, comportarse con inteligencia. El innatismo no quiere decir que la conducta digna del nombre de instintiva haya de entrar en juego inmediatamente después de nacer, significa tan sólo que es correlativa a determinados periodos de desarrollo y madurez, y eventualmente incluso a diferentes formas de los animales en el polimorfismo. Un carácter muy importante del instinto es, por último, que representa una conducta independiente del número de los ensayos que hace un animal para afrontar una situación, en este sentido, puede decirse que el instinto está listo de antemano. Así como la organización propia de los animales no puede considerarse originada por pequeñas variaciones diferenciales, tampoco puede considerarse el instinto como una suma de movimientos parciales triunfantes. El instinto puede, sin duda, especializarse por obra de la experiencia y del aprendizaje, como se ve, por ejemplo, en los instintos de los animales cazadores, en quienes es innato perfectamente el instinto de perseguir una pieza determinada, más no el arte de practicar esta caza con éxito. Pero lo que el ejercicio y la experiencia consiguen en esto es comparable exclusivamente a las variaciones de una melodía, no a la obtención de una melodía nueva. Lo que un animal puede representarse y sentir viene en general determinado y dominado a priori por la relación de sus instintos con la estructura del mundo circundante. Lo mismo pasa con las reproducciones de su memoria, que tienen lugar siempre en el sentido y en el marco de sus funciones instintivas predominantes, la frecuencia de los enlaces asociativos, de los reflejos condicionados y de la práctica, tiene sólo una importancia secundaria. Todas las vías nerviosas aferentes se han formado en la historia de la evolución después de la disposición de las vías nerviosas eferentes y de los órganos del éxito. El instinto es, sin duda alguna, una forma del ser y del acontecer psíquicos más primitiva que los complejos anímicos determinados por asociaciones. Por eso el instinto no puede reducirse, como creía Spencer, a una herencia de formas de conducta fundadas en el hábito y el autoadiestramiento. Podemos demostrar que los procesos psíquicos que siguen la ley asociativa están localizados en el sistema nervioso mucho más arriba que las formas instintivas de conducta. La corteza cerebral parece ser esencialmente un órgano de disociación frente a las formas de conducta biológicamente más unitarias y localizadas más profundamente, no es, pues, un órgano de asociación. Pero tampoco puede reducirse la conducta instintiva a una automatización de la conducta inteligente. Antes bien, podemos decir que si ciertas sensaciones y representaciones relativamente aisladas se destacan de complejos difusos y se enlazan con enlace asociativo y si asimismo un impulso determinado, que demanda satisfacción, se destaca de un nexo de conducta instintivo lleno de sentido, estas formaciones, como por otra parte los comienzos de la inteligencia, que intenta devolver artificialmente su sentido al automatismo despojado ya de sentido, genéticamente vistas, son productos evolutivos, igualmente primarios, de la conducta instintiva. En general caminan rigurosamente al mismo paso, tanto unos con otros, como con la individuación del ser vivo y la emancipación del individuo respecto de los lazos de la especie, y marchan también al mismo paso que la diversidad de las situaciones individuales particulares a que puede llegar el ser vivo. El proceso básico de la evolución vital es disociación creadora, no asociación o síntesis de trozos sueltos. Y lo mismo acontece fisiológicamente. También fisiológicamente el organismo se parece a un mecanismo tanto menos, cuanto más simplemente organizado está, pero produce una estructura cada vez más semejante a un mecanismo, fenomenalmente, hasta que sobreviene la muerte y la citomorfosis de los órganos. Asimismo, cabría demostrar que la inteligencia no se agrega a la vida psíquica asociativa, en un estadio superior de la vida, como cree, por ejemplo, Carlos Buller. La inteligencia se produce, por el contrario, de un modo rigurosamente uniforme y paralelo a la vida anímica asociativa y no existe sólo en los mamíferos superiores, sino en los infusorios, como han mostrado recientemente Albertus y Wittendig. Dijérase, pues, que lo que en el instinto es rígido y ligado a la especie, se hace móvil e individualizado en la inteligencia, pero que lo que en el instinto es automático se torna en la asociación y en el reflejo condicionado, mecánico, esto es, relativamente sin sentido, pero a la vez susceptible de combinaciones mucho más variadas. Esto permite comprender por qué los articulados, que poseen morfológicamente una organización de base muy especial y mucho más rígida, tienen los instintos más perfectos, y en cambio apenas dan muestras de una conducta inteligente, y por el contrario el hombre, tipo de mamífero plástico, en el cual la inteligencia y no menos la memoria asociativa alcanza su máximo desarrollo, tiene instintos sumamente retrasados. Intentando interpretar psíquicamente la conducta instintiva, diremos que representan una separable unidad de presencia y acción, de tal suerte que nunca se da más saber del que entra simultáneamente en el momento subsiguiente de la acción. El saber, que reside en el instinto, parece ser, además, no un saber por representaciones e imágenes, ni menos pensamientos, sino sólo un sentir resistencias con matices de valor, diferenciadas según impresiones de valor, resistencias que serían atrayentes y repelentes. En relación al impulso afectivo, el instinto se dirige ya a componentes del mundo circundante que retornan con frecuencia, pero son específicos. Representan una especialización creciente del impulso afectivo y sus cualidades. No tiene, pues, sentido hablar de representaciones innatas en los instintos, como ha hecho Reymarus. Memoria asociativa. De las dos formas de conducta que brotan primariamente de la instintiva, la conducta habitual y la conducta inteligente, representa la habitual, que es la tercera forma psíquica que distinguimos, la facultad que llamamos memoria asociativa neme, esta facultad no pertenece en modo alguno a todos los seres vivos, como Bering y Semon creían. Falta a las plantas, como ya Aristóteles había visto. Debemos atribuirla únicamente a los seres vivos, cuya conducta se modifica lenta y continuamente en forma útil a la vida, o sea, en forma dotada de sentido, y sobre la base de una conducta anterior de la misma índole, de suerte que la medida en que su conducta nos aparece con sentido en un momento determinado, está en rigurosa dependencia respecto del número de ensayos o de movimientos llamados de prueba. El hecho de que un animal haga espontáneamente movimientos de prueba también los movimientos espontáneos de juego pueden contarse entre estos y además tienda a repetir los movimientos, lo mismo si tienen por consecuencia placer que disgusto, no obedece a la memoria, sino que es supuesto de toda reproducción y constituye una tendencia innata la tendencia a la repetición. Pero el hecho de que el animal trate de repetir posteriormente los movimientos que tuvieron éxito para la satisfacción positiva de un impulso cualquiera, con más frecuencia que aquellos otros que condujeron a un fracaso, de suerte que los primeros se fijan en el animal, es justamente el hecho fundamental que llamamos principio del éxito y el error. Allí donde encontramos estos hechos decimos que hay ejercicio, cuando sólo se trata de lo cuantitativo, o adquisición de hábitos, o autoadiestramiento, o, cuando el hombre interviene, adiestramiento. La vida vegetativa desconoce, como hemos visto, todos estos hechos, y no puede conocerlos, porque ignora aquel anuncio retroactivo de ciertos estados orgánicos a un centro la sensación. La base de toda memoria es el reflejo que Pablo va llamado reflejo condicionado. Por ejemplo, un perro segrega determinados jugos estomacales no sólo cuando la comida llega a su estómago, sino cuando ve la comida o oye los pasos de la persona que suele llevársela. El hombre segrega los jugos digestivos incluso cuando se le sugiere en sueños que está tomando el alimento correspondiente. Si al realizar un acto provocado por un estímulo, se hace sonar simultánea y reiteradamente una señal acústica, puede llegar a ejecución el acto citado, sin el estímulo adecuado, al presentarse la señal acústica. Estos hechos se llaman reflejos condicionados. La llamada ley asociativa, según la cual un complejo de representaciones tiende a reproducirse y a completar sus miembros ausentes, cuando es revivida sensorial o cinéticamente una parte de dicho complejo. No es sino el análogo psíquico del reflejo condicionado. Asociaciones completamente rigurosas de representaciones aisladas, que sólo estuviesen sometidas a esta ley de contiguidad y de semejanza, esto es, de identidad parcial de las representaciones iniciales con complejos anteriores, no pueden darse nunca, como tampoco un reflejo completamente aislado y siempre igual, de un órgano bien localizado, ni tampoco una sensación rigurosamente proporcional al estímulo, esto es, independiente de todas las cambiantes actitudes impulsivas y de todo el material de la memoria. Por eso es muy probable que todas las leyes de la asociación sean sólo leyes estadísticas, exactamente lo mismo que las leyes naturales de la física concernientes a procesos de conjunto. Todos estos conceptos sensación, reflejo asociativo tienen, por tanto, el carácter de conceptos límites, que sólo indican la dirección de cierta clase de transformaciones psíquicas o fisiológicas. Asociaciones aproximadamente puras sólo se encuentran en casos muy determinados de ausencia de factores directivos mentales, por ejemplo, las asociaciones auditivas externas de las palabras en el estado de fuga de ideas. Puede mostrarse también que, en la vejez, el curso anímico de las representaciones se acerca más y más al modelo de la asociación. En efecto, parecen testimoniarlo las modificaciones de la escritura, del dibujo, de la pintura y del lenguaje en esa edad, todas ellas toman un carácter cada vez más aditivo, no referido a la totalidad. Análogamente, en la vejez la sensación propende cada vez más a ser proporcional al estímulo. Así como el organismo corporal va produciendo en el curso de la vida cada vez más un conjunto relativamente mecánico, hasta hundirse por completo en el mecanismo cuando llega el momento de la muerte, así nuestra vida psíquica va produciendo cada día enlaces más puramente habituales de representaciones y de formas de la conducta y el hombre va tornándose en la vejez el esclavo del hábito. Además, las asociaciones de representaciones aisladas siguen genéticamente a las asociaciones de complejos, que están algo más próximas a la vida instintiva. Así como la percepción escueta de los hechos, sin desbordamiento de la fantasía o elaboración mítica, es un fenómeno tardío de la evolución psíquica tanto del individuo como de pueblos enteros así también el enlace asociativo es igualmente un fenómeno tardío. Se ha reconocido igualmente que no hay casi asociación ninguna sin influencia intelectual. Nunca se da el caso de que el tránsito de la reacción asociativa casual a la reacción inteligible crezca en rigurosa relación de continuidad con el número de los ensayos. Las curvas presentan casi siempre irregularidades, y precisamente en el sentido de que el paso del azar al sentido tiene lugar algo antes de lo que el puro principio de la prueba y el error haría esperar, conforme a las reglas de la probabilidad. El principio de la memoria actúa hasta cierto grado en todos los animales y se presenta como consecuencia inmediata de la aparición del arco reflejo, es decir, de una separación de los sistemas sensorial y motor. Pero en su difusión hay enormes diferencias. Los típicos animales de instintos, con estructura cerrada como una cadena, son los que menos lo revelan, los que lo revelan más netamente son los animales de organización plástica, poco rígida, con grande y amplia facilidad para combinar movimientos parciales, convirtiéndolos en otros nuevos como los mamíferos y los vertebrados en general. Desde el primer momento de su aparición, este principio se une estrechamente con la imitación de los movimientos y de las acciones, que se funda en la expresión de los afectos y en las señales de los compañeros de especie. La imitación y el copiar no son sino especializaciones de aquella tendencia a la repetición, que actúa primero frente a las propias vivencias y formas de conducta y representa, por decirlo así, el motor de toda memoria reproductiva. La unión de ambos fenómenos da origen al importante hecho de la tradición, que añade a la herencia biológica una dimensión completamente nueva, la determinación de la conducta animal por el pasado de la vida de los compañeros de especie. Este hecho debe, por otra parte, distinguirse con el mayor rigor de todo recuerdo consciente y libre de lo pretérito anámnesis y de toda tradición fundada en signos, fuentes y documentos. Mientras que estas últimas formas de tradición son peculiares sólo del hombre, aquella tradición aparece ya en las hordas, manadas y demás formas de sociedad animal. El rebaño aprende lo que los más adelantados hacen y puede transmitirlo a las generaciones venideras. La tradición hace posible cierto progreso. En cambio, toda auténtica evolución humana descansa esencialmente, en efecto, en un creciente descoyuntamiento de la tradición. El recuerdo consciente de los acontecimientos individuales, vividos una sola vez, y la continua identificación de una pluralidad de actos memorativos, referidos a una misma cosa pasada todo lo cual es probablemente exclusivo del hombre, representa siempre la disolución, la verdadera muerte de la tradición viva. Los contenidos tradicionales no son dados siempre como presentes, no tienen fecha y se muestran eficaces para nuestra acción presente, sin llegar a ser objetivos en una determinada distancia de tiempo. En la tradición, el pasado no sugiere más de lo que sabemos de él. La sugestión y, según Peskilder, probablemente el hipnotismo, es un fenómeno muy difundido en el mundo animal. El hipnotismo habría surgido como función auxiliar del ayuntamiento y serviría ante todo para asumir a la hembra en un estado de letargia. La sugestión es un fenómeno primordial, comparado con la comunicación, por ejemplo, de un juicio, cuyo contenido objetivo es aprehendido en la comprensión. Esta comprensión de los contenidos objetivos mentados, sobre los que recae un juicio en una proposición, sólo se encuentra en el hombre. El derrumbamiento del poder de la tradición aumenta progresivamente en la historia humana. Es obra de la ratio, que en un mismo acto objetiva un contenido tradicional y al hacerlo lo lanza de nuevo, por decirlo así, al pasado, a que pertenece, dejando así libre el camino para nuevas invenciones y descubrimientos. De un modo análogo, en la historia, el peso que la tradición ejerce preconscientemente sobre nuestra conducta, disminuye sin cesar, merced al progreso de la ciencia histórica. La influencia del principio asociativo significa en la estructura del mundo psíquico la decadencia del instinto y de su peculiar sentido, así como el progreso de centralización y simultánea mecanización de la vida orgánica. Significa, además, que el individuo orgánico se va destacando y separando cada vez más de los vínculos de la especie y de la inadaptable rigidez del instinto. Pues sólo mediante el progreso de este principio puede el individuo adaptarse a situaciones nuevas, esto es, no típicas para la especie. Con esta adaptación, en pero, cesa el individuo de ser un mero punto donde se cruzan los procesos de reproducción. Con respecto a la inteligencia técnica, el principio de la asociación es, pues, relativamente un principio de rigidez y de hábito, un principio conservador, pero con respecto al instinto es un poderoso instrumento de liberación. Crea una novísima dimensión a las posibilidades que la vida tiene de enriquecerse. Otro tanto pasa también con los impulsos. El impulso, emancipado del instinto, aparece hasta cierto punto ya en los animales superiores, y con él el horizonte de la demasía, el impulso así emancipado se convierte en fuente de posibles placeres, independientemente del conjunto de las necesidades vitales. El impulso sexual, por ejemplo, es un incorruptible servidor de la vida, mientras queda sujeto al profundo ritmo de las épocas de celo, encajadas en los cambios de la naturaleza. Pero emancipado de este ritmo instintivo, tornase más y más libre fuente de placer y puede rebasar con mucho el sentido biológico de su existencia, en los animales superiores, especialmente en los domesticados ejemplos, el onanismo de los monos, perros, etc. Si la vida impulsiva, que en su origen se refiere únicamente a las formas de conducta y a los bienes, no al sentimiento del placer, es utilizada por principio como fuente de placer, según acontece en todo hedonismo, nos encontramos con una tardía manifestación decadente de la vida. La actitud vital que consiste en mera persecución del placer, representa una manifestación de vejez, no sólo en la vida del individuo, sino también en la de los pueblos, como atestiguan el viejo bebedor, que apura la última gota, y otros ejemplos análogos de orden erótico. Manifestación de vejez es asimismo la separación entre las alegrías consiguientes al ejercicio de las funciones psíquicas superiores e inferiores y el estado de deleite que acompaña la satisfacción de los impulsos, así como el predominio de este deleite sobre las alegrías propias de las funciones vitales y espirituales. Pero sólo en el hombre toman monstruosas formas ese aislamiento del impulso, que se separa de la conducta instintiva, y esa distinción entre el placer de la función y el deleite del estado. Por eso se ha dicho con razón que el hombre puede ser más o menos que un animal, pero nunca un animal. Inteligencia práctica. Animales superiores. Siempre que la naturaleza ha producido esta nueva forma psíquica de la memoria asociativa, ha depositado ya en sus primeros brotes el correctivo de sus peligros, como he indicado antes. Y este correctivo no es otro que la cuarta forma esencial de la vida psíquica, la inteligencia práctica, como la llamaremos, que en principio está todavía orgánicamente condicionada. Enlazadas estrechamente con ella aparecen la facultad y la acción de elegir y la facultad de preferir entre los bienes o entre los compañeros de especie, en el proceso de la reproducción comienzos del eros. Podemos empezar definiendo la conducta inteligente, sin recurrir a los procesos psíquicos. Un ser vivo se conduce inteligentemente cuando pone en práctica una conducta caracterizada por las notas siguientes, tener sentido, ya porque la conducta resulte cuerda, ya porque la conducta, fallando el fin, tienda en pero manifiestamente al fin y resulte por tanto necia, no derivarse de ensayos previos o repetirse en cada nuevo ensayo, responder a situaciones nuevas, que no son típicas ni para la especie ni para el individuo, y acontecer de súbito y sobre todo independientemente del número de ensayos hechos con anterioridad para resolver un problema planteado por algún impulso. Hablamos de inteligencia orgánicamente condicionada, mientras el proceder interno y externo, que el ser vivo emplea, esté al servicio de un movimiento impulsivo y de la satisfacción de una necesidad. Llamamos, además, esta inteligencia práctica, porque su sentido último es siempre una acción, por medio de la cual el organismo alcanza o falla su fin impulsivo. Pero si pasamos ahora al aspecto psíquico, podemos definir la inteligencia diciendo que es la evidencia súbita de un nexo objetivo o de valor en el mundo circundante, nexo que ni está dado directamente en la percepción ni ha sido percibido nunca, esto es, que no puede conseguirse por reproducción. Expresado positivamente, es la evidencia de un nexo objetivo sobre la base de una trama de relaciones, cuyos fundamentos están en parte dados en la experiencia y en parte completados por anticipación en la representación, por ejemplo, sobre un estadio determinado de la intuición óptica. Este pensamiento no reproductivo, sino productivo, se caracteriza, pues, siempre por la anticipación de un hecho nuevo, nunca, vivido prudencia, providentia, sagacidad, astucia. La diferencia respecto de la memoria asociativa es clara, la situación, que ha de ser aprendida y a la que ha de responder prácticamente la conducta, no sólo es nueva y atípica para la especie, sino sobre todo es nueva también para el individuo. Una conducta semejante, llena de sentido objetivo, surge, además, de súbito, antes de realizar nuevos ensayos e independientemente del número de los ensayos anteriores. Esta súbitaneidad se manifiesta también en la expresión, especialmente de los ojos, por ejemplo, en ese brillo de los ojos que W. Kohler interpreta de un modo muy plástico como expresión de la vivencia de una. Por último, la nueva representación que contiene una solución del problema, no viene provocada por enlaces entre vivencias dadas sólo simultáneamente. Tampoco las estructuras fijas, típicas y reiteradas del mundo ambiente disparan la conducta inteligente. La nueva representación es producida más bien por relaciones objetivas entre los componentes del mundo ambiente que son seleccionadas, digámoslo así, por obra del fin impulsivo, relaciones como las de igual o semejante, o análogo a X, o función de medio para la consecución de algo o causa de algo, etc. Hay hoy una embrollada discusión, que científicamente no está resuelta y que sólo de un modo superficial puedo tocar aquí, sobre si los animales, en particular los antropoides superiores, los chimpancés, han alcanzado o no la fase de la vida psíquica que aquí describimos. La discusión, en que han sido parte casi todos los psicólogos, no se ha callado aún, a pesar de haber publicado Wolfgang Kohler, en las memorias de la Academia de Ciencias de Prusia, las experiencias que hizo con chimpancés durante varios años, y que llevó a término con asombrosa paciencia e ingeniosidad en el Instituto Alemán de Experimentación de Tenerife. Kohler atribuye acciones inteligentes muy sencillas a los animales de sus experimentos, y con plena razón a mi juicio. Otros investigadores las discuten. Casi todos tratan de corroborar con otras razones la doctrina antigua de que los animales no poseen más que memoria e instinto y de que la inteligencia, incluso en la forma de un razonamiento primitivo sin signos es un monopolio y aún el monopolio del hombre. Las experiencias de Kohler consistían en intercalar entre el fin del impulso por ejemplo, una fruta, un plátano, y el animal, rodeos u obstáculos u objetos capaces de servir de instrumentos cajones, palos, cuerdas, varios palos encajables unos en otros, palos que necesitarán ser antes fabricados o preparados para el fin, todos ellos cada vez más complicados, y observar si, cómo y con qué presuntas funciones psíquicas, sabe el animal alcanzar el fin de su impulso y dónde residen los límites precisos de sus facultades de ejecución. Las experiencias han demostrado claramente, a mi juicio, que las acciones de los animales no pueden explicarse todas por instintos y procesos asociativos, sino que en algunos casos hay auténticas acciones inteligentes. Esbocemos de un modo breve lo que parece haber en esta inteligencia condicionada orgánica y prácticamente. En el momento en que el fin del impulso, por ejemplo, una fruta, brilla ante los ojos del animal y se destaca e individualiza enérgicamente sobre el restante campo visual, transformense de un modo peculiar todos los objetos contenidos en el mundo circundante del animal, particularmente el campo óptico comprendido entre el animal y el mundo circundante. Este campo estructura de tal suerte las relaciones entre sus objetos y toma un relieve relativamente abstracto de tal índole, que ciertas cosas, que percibidas por sí solas parecen indiferentes, o se presentan como algo para morder, algo para jugar, algo para dormir por ejemplo, una manta que el animal saca de su lecho para alcanzar una fruta situada fuera de la jaula y no asequible directamente, adquieren el carácter referencial dinámico de cosa para coger la fruta, no sólo, pues, los palos efectivos semejantes a las ramas de que penden las frutas en la vida normal arborícola del animal, esto podría interpretarse aún como instinto, sino también un pedazo de alambre, el ala de un sombrero de paja, pajas, una manta, en suma, todo lo que realice la representación abstracta de ser largo y movible. Es la dinámica misma de los impulsos del animal la que empieza aquí a realizarse y a dilatarse, invadiendo los componentes del medio. El objeto que usa el animal toma el valor funcional, dinámico, y en rigor puramente ocasional, de algo para acercar la fruta. Para el animal, la cuerda, el palo mismo parecen dirigirse, si no moverse, hacia el fin dado ópticamente. Aquí sorprendemos en su origen primero el fenómeno de la causalidad, que no consiste exclusivamente en una sucesión regular de los procesos. Causar es, pues, un fenómeno que se funda en la objetivación de la causalidad inherente a la acción impulsiva, causalidad vivida por el ser vivo en las cosas del ambiente y en este caso causar coincide aún por completo con servir de medio. Sin duda, la reestructuración descrita no tiene lugar por obra de una actividad consciente, reflexiva, sino mediante una suerte de trastrueque intuitivo de los ingredientes mismos del medio. La gran diferencia de disposiciones naturales que los animales revelan para conducirse de esta manera confirma, por lo demás, el carácter inteligente de estas acciones. Cosa análoga sucede en la elección y en la acción electiva. Es un error negar al animal la acción electiva y creer que siempre le mueve el impulso más fuerte en cada caso. El animal no es un mecanismo de impulsos. Sus impulsos están ya netamente organizados en impulsos superiores directivos e impulsos inferiores auxiliares ejecutivos, en impulsos para acciones generales e impulsos para operaciones especiales. Pero, además, el animal puede intervenir espontáneamente desde el centro de sus impulsos, en la constelación de estos y desdeñar hasta cierto punto provechos inmediatos para alcanzar otras ventajas mayores, aunque más lejanas en el tiempo y sólo asequibles por medio de rodeos. Lo que el animal no tiene, seguramente, es la facultad de preferir entre los valores mismos, por ejemplo, lo útil a lo agradable, prescindiendo de los bienes concretos y singulares. En todo lo afectivo, el animal está mucho más cerca del hombre que en lo que se refiere a la inteligencia. Ofrendas, reconciliaciones, amistades y otras cosas parecidas pueden encontrarse entre los animales. 2. Diferencia esencial entre el hombre y el animal. En este punto surge la cuestión decisiva para nuestro problema. Si se concede la inteligencia al animal, existe más que una mera diferencia de grado entre el hombre y el animal. Existe una diferencia esencial. O es que hay en el hombre algo completamente distinto de los grados esenciales tratados hasta aquí y superior a ellos, algo que convenga específicamente a él solo, algo que la inteligencia y la elección no agotan y ni siquiera tocan. Aquí es donde los caminos se separan más netamente. Los unos quieren reservar la inteligencia y la elección al hombre y negarlas al animal. Afirman, pues, sin duda, una diferencia esencial, pero la afirman donde, a mi juicio, no existe. Los otros, en especial todos los evolucionistas de las escuelas de Darwin y de Lamarck, niegan, con Darwin, Schwall y también W. Kohler, que haya una última diferencia entre el hombre y el animal, porque el animal posee ya inteligencia. Son, por tanto, partidarios en una u otra forma, de la gran teoría monista sobre el hombre, designada con el nombre de teoría del Homo Faber, y no conocen, naturalmente, ninguna clase de ser metafísico, ni metafísica alguna del hombre, esto es, ninguna relación característica del hombre como tal con el fondo del universo. Por lo que, a mi toca, no puedo por menos de rechazar resueltamente ambas doctrinas. Yo sostengo que la esencia del hombre y lo que podríamos llamar supuesto singular están muy por encima de lo que llamamos inteligencia y facultad de elegir, y no podrían ser alcanzados, aunque imaginásemos esas inteligencia y facultad de elegir acrecentadas cuantitativamente incluso hasta el infinito. Entre un chimpancé listo y Edison tomando este solo como técnico no existe más que una diferencia de grado, aunque ésta sea muy grande. Pero también sería un error representarse ese quid nuevo, que hace del hombre un hombre, simplemente como otro grado esencial de las funciones y facultades pertenecientes a la esfera vital, otro grado que se superpondría a los grados psíquicos ya recorridos, impulso afectivo, instinto, memoria asociativa, inteligencia y elección, y cuyo estudio pertenecería a la competencia de la psicología. No. El nuevo principio que hace del hombre un hombre, es ajeno a todo lo que podemos llamar vida, en el más amplio sentido, ya en el psíquico interno o en el vital externo. Lo que hace del hombre un hombre es un principio que se opone a toda vida en general, un principio que, como tal, no puede reducirse a la evolución natural de la vida, sino que, si ha de ser reducido a algo, sólo puede serlo al fundamento supremo de las cosas, o sea, al mismo fundamento de que también la vida es una manifestación parcial. Ya los griegos sostuvieron la existencia de tal principio y lo llamaron la razón, cf. El artículo El origen del concepto del espíritu entre los griegos, por Julio Stenzel, en la revista Die Antique. Nosotros preferimos emplear, para designar esta x, una palabra más comprensiva, una palabra que comprende el concepto de la razón, pero que, junto al pensar ideas, comprende también una determinada especie de intuición, la intuición de los fenómenos primarios o esencias, y además una determinada clase de actos emocionales y volitivos que aún hemos de caracterizar, por ejemplo, la bondad, el amor, el arrepentimiento, la veneración. Esa palabra es espíritu. Y denominaremos persona al centro activo en que el espíritu se manifiesta dentro de las esferas del ser finito, a rigurosa diferencia de todos los centros funcionales de vida, que, considerados por dentro, se llaman también centros anímicos. Esencia del espíritu. Libertad. Objetividad, conciencia de sí mismo. Pero, ¿qué es este espíritu, este nuevo principio tan decisivo? Pocas veces se han cometido tantos desafueros con una palabra, una palabra bajo la cual sólo pocos piensan algo preciso. Si colocamos en el ápice del concepto de espíritu una función particular de conocimiento, una clase de saber, que sólo el espíritu puede dar entonces la propiedad fundamental de un ser espiritual es su independencia, libertad o autonomía existencial, o la del centro de su existencia, frente a los lazos y a la presión de lo orgánico, de la vida, de todo lo que pertenece a la vida y por ende también de la inteligencia impulsiva propia de esta. Semejante ser espiritual ya no está vinculado a sus impulsos, ni al mundo circundante, sino que es libre frente al mundo circundante, está abierto al mundo, según expresión que nos place usar. Semejante ser espiritual tiene mundo. Puede elevar a la dignidad de objetos los centros de resistencia y reacción de su mundo ambiente, que también a él le son dados primitivamente y, en que el animal se pierde estático. Puede aprender en principio la manera de ser misma de estos objetos, sin la limitación que este mundo de objetos o su presencia experimenta por obra del sistema de los impulsos vitales y de los órganos y funciones sensibles en que se funda. Espíritu es, por tanto, objetividad, es la posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. Y diremos que es sujeto o portador de espíritu aquel ser, cuyo trato con la realidad exterior se ha invertido en sentido dinámicamente opuesto al del animal. En el animal, lo mismo si tiene una organización superior que si la tiene inferior, toda acción, toda reacción llevada a cabo, incluso la inteligente, procede de un estado fisiológico de su sistema nervioso, al cual están coordinados, en el lado psíquico, los impulsos y la percepción sensible. Lo que no sea interesante para estos impulsos, no es dado, y lo que es dado, es dado sólo como centro de resistencia a sus apetitos y repulsiones. Del estado fisiológico-psíquico parte siempre el primer acto en el drama de toda conducta animal, en relación con su medio. La estructura del medio está ajustada íntegra y exactamente a su idiosincrasia fisiológica e indirectamente a la morfológica, y, además, a la estructura de sus impulsos y de sus sentidos, que forman una rigurosa unidad funcional. Todo lo que el animal puede aprender y retener de su medio, se halla dentro de los seguros límites e hitos que rodean la estructura de su medio. El segundo acto, en el drama de la conducta animal, consiste en producir una modificación real en el medio por virtud de la reacción del animal, dirigida hacia el fin objeto del impulso. El tercer acto es el nuevo estado fisiológico-psíquico engendrado por esta modificación. El curso de la conducta animal tiene, pues, siempre esta forma. Animal, medio. Ahora bien, un ser dotado de espíritu es capaz de una conducta, cuyo curso tiene una forma exactamente opuesta. El primer acto de este nuevo drama, el drama del hombre, consiste en que la conducta es motivada por la pura manera de ser de un complejo intuitivo, elevado a la dignidad de objeto, y es motivada, en principio, prescindiendo del estado fisiológico del organismo humano, prescindiendo de sus impulsos y de las partes externas sensibles del medio, que aparecen justamente en esos impulsos y están determinadas siempre modalmente, esto es, ópticamente, o acústicamente. El segundo acto del drama consiste en reprimir libremente, o sea, partiendo del centro de la persona, un impulso, o en dar rienda suelta a un impulso reprimido en un principio. Y el tercer acto es una modificación de la objetividad de una cosa, modificación que el hombre vive como valiosa en sí y definitiva. Este hallarse abierto al mundo tiene, pues, la siguiente forma. Hombre, mundo. Esta conducta, una vez que existe, es por naturaleza susceptible de una expansión ilimitada, hasta donde alcanza el mundo de las cosas existentes. El hombre es, según esto, la décima cuya conducta puede consistir en abrirse al mundo en medida ilimitada. Para el animal, en cambio, no hay objetos. El animal vive estático en su mundo ambiente, que lleva estructurado consigo mismo a donde vaya, como el caracol su casa. El animal no puede llevar a cabo ese peculiar alejamiento y sustantivación que convierte un medio en mundo, ni tampoco la transformación en objeto de los centros de resistencia, definidos afectiva e impulsivamente. Yo diría que el animal está esencialmente incrustado y sumido en la realidad vital correspondiente a sus estados orgánicos, sin aprenderla nunca objetivamente. La objetividad es, por tanto, la categoría más formal del lado lógico del espíritu. Sin duda el animal no vive ya sumido en su medio de un modo absolutamente estático, sin anuncio retroactivo de los estados propios del organismo a un centro interior, como el impulso afectivo de la planta, privada de sensación, representación y conciencia. Según vimos, el animal se ha recobrado a sí mismo, por decirlo así, mediante la separación entre la sensación y el sistema motor y mediante la continua notificación de su esquema corporal y de sus contenidos sensoriales. El animal posee un esquema corporal, pero frente al medio sigue conduciéndose estáticamente, aún en los casos en que se conduce de un modo inteligente. El acto espiritual, en la forma en que el hombre puede realizarlo y en contraste con este simple anuncio del esquema corporal del animal y de sus contenidos, está ligado esencialmente a una segunda dimensión y grado del acto reflejo. Tomemos juntamente este acto y su fin y llamemos al fin de este recogimiento en sí mismo la conciencia que el centro de los actos espirituales tiene de sí mismo o la conciencia de sí. El animal tiene, pues, conciencia, a distinción de la planta, pero no tiene conciencia de sí, como ya vio Leibniz. El animal ni se posee a sí mismo, no es dueño de sí, y por ende tampoco tiene conciencia de sí. El recogimiento, la conciencia de sí y la facultad y posibilidad de convertir en objeto la primitiva resistencia al impulso, forman, pues, una sola estructura inquebrantable, que es exclusiva del hombre. Con este tornarse consciente de sí, con esta nueva reflexión y concentración de su existencia, que hace posible el espíritu, queda dada a la vez la segunda nota esencial del hombre, el hombre no sólo puede elevar el medio a la dimensión del mundo y hacer de las resistencias objetos, sino que puede también, y esto es lo más admirable, convertir en objetiva su propia constitución fisiológica y psíquica y cada una de sus vivencias psíquicas. Sólo por esto puede también modelar libremente su vida. El animal oye, y ve, pero sin saber qué oye y qué ve. Para sumergirnos en cierto modo en el estado normal del animal, necesitamos pensar en ciertos estados estáticos del hombre, muy raros, como los que encontramos en el despertar de la hipnosis, en la ingestión de determinados tóxicos embriagadores y en el uso de ciertas técnicas que paralizan la actividad del espíritu, por ejemplo, los cultos orgiásticos de toda especie. El animal no vive sus impulsos como suyos, sino como movimientos y repulsiones que parten de las cosas mismas del medio. Incluso el hombre primitivo, que se halla en ciertos rasgos próximo aún al animal, no dice, yo detesto esta cosa, sino, esta cosa es tabú. El animal no tiene una voluntad que sobreviva a los impulsos y a su cambio y pueda mantener la continuidad en la mudanza de sus estados psicofísicos. Un animal va siempre a parar, por decirlo así, a una distinta cosa de la que quiere primitivamente. Es profundo y exacto lo que dice Nietzsche, el hombre es el animal que puede prometer. De lo dicho resulta que son cuatro los grados esenciales en que se nos presenta todo lo existente, desde el punto de vista de su ser íntimo y propio. Las cosas inorgánicas carecen de todo ser íntimo y propio, carecen, por lo mismo, de todo centro que les pertenezca de un modo ontológico. Lo que llamamos unidad en este mundo de objetos, incluyendo las moléculas, átomos y electrones, depende exclusivamente de nuestro poder de dividir los cuerpos realitero mentalmente. Toda unidad corpórea lo es sólo relativamente a una determinada ley de su acción sobre otros cuerpos. Un ser vivo, por el contrario, es siempre un centro óntico y forma siempre por sí su unidad e individualidad tempo espacial, que no surge por obra y gracia de nuestra síntesis, condicionada biológicamente. El ser vivo es una equis, que se limita a sí misma. Los centros inespaciales de fuerzas, que establecen la apariencia de la extensión en el tiempo, y que necesitamos suponer a la base de las imágenes de los cuerpos, son centros de puntos, fuerzas que actúan recíprocamente unas sobre otras y en las cuales convergen las líneas de fuerza de un campo. En cambio, el impulso afectivo de la planta supone un centro y un medio en que el ser vivo, relativamente libre en su desarrollo, está sumido, aunque sin anuncio retroactivo de sus diversos estados. Pero la planta posee un ser íntimo y, por tanto, está animada. En el animal existen la sensación y la conciencia, y, por tanto, un punto central al que son anunciados sus estados orgánicos, el animal está, pues, dado por segunda vez a sí mismo. Ahora bien, el hombre lo está por tercera vez en la conciencia de sí y en la facultad de objetivar todos sus procesos psíquicos. La persona, por tanto, debe ser concebida en el hombre como un centro superior a la antítesis del organismo y el medio. Dijérase, pues, que hay una gradación, en la cual un ser primigenio se va inclinando cada vez más sobre sí mismo, en la arquitectura del universo, e intimando consigo mismo por grados cada vez más altos y dimensiones siempre nuevas, hasta comprenderse y poseerse íntegramente en el hombre. Ejemplos de categorías espirituales. Sustancia, espacio y tiempo como. Formas vacías. Esta estructura ontológica del hombre, su ser dado para sí propio, permite comprender una serie de particularidades del hombre, alguna de las cuales indicaré brevemente. En primer lugar, sólo el hombre posee la categoría de cosa y sustancia plenamente expresa y concreta. Los animales superiores no parecen poseerla plenamente. Si se le da a un mono un plátano a medio pelar, huye de él, en cambio, si se le da del todo pelado, lo come, y si se le da sin pelar, lo pela y luego lo come. Para el animal, la cosa no se ha modificado, sino que se ha transformado en otra, véase también el experimento de H. Volkelt sobre las arañas. Otros hechos que prueban esto mismo se encontrarán en gran número en mi antropología. Manifiestamente, le falta un centro desde el cual poder referir a un mismo núcleo de realidad, a una misma cosa concreta, las funciones psicofísicas de su visión, audición, olfación, y las cosas aprehensibles visibles, tangibles, audibles, degustables y olfatibles que se presentan en ellas. En segundo término, el hombre tiene de antemano un espacio único. Lo que aprende, por ejemplo, el ciego de nacimiento operado, no es a sintetizar unos espacios primitivamente aislados espacios kinestésicos, táctiles, visuales, auditivos, en una intuición espacial, sino sólo a identificar los datos de sus sentidos como símbolos de la cosa existente en un lugar. El animal no tiene esta función central, que da al espacio único una forma fija y previa a las distintas cosas y a la percepción de las mismas, pero sobre todo carece de aquella autoconcentración que recoge todos los datos de los sentidos, con sus correspondientes impulsos, y los refiere a un mundo ordenado sustancialmente. Como he demostrado detenidamente en otro lugar, el animal carece de un verdadero espacio universal, que persista como fondo estable, independiente de los movimientos de traslación que verifica. Carece asimismo de las formas vacías de espacio y tiempo, en las cuales concibe el hombre primariamente sumidas las cosas y los sucesos, y que sólo son posibles en un ser en quien la insatisfacción de los impulsos es siempre superior a su satisfacción. La raíz de la intuición humana de espacio y tiempo, que precede a todas las sensaciones externas, está en la posibilidad orgánica espontánea de ejecutar movimientos y acciones en un orden determinado. Llamamos originariamente vacío al incumplimiento de las esperanzas que nuestro impulso abriga. Por eso el primer vacío es, por decirlo así, el vacío de nuestro corazón. El extraño hecho de que el espacio y el tiempo se presenten al hombre, en su concepción natural del universo, como formas vacías, que anteceden a todas las cosas, es sólo comprensible por este exceso de la insatisfacción de los impulsos sobre su satisfacción. También el hecho de que el espacio táctil no esté directamente coordinado al espacio visual, sino que la coordinación tenga lugar por intermedio de las sensaciones kinestésicas, hecho que ha podido demostrarse en determinados casos anormales, indica que la forma vacía del espacio, al menos como espaciosidad todavía informe, es vivida ya antes de tener conciencia de cualesquiera sensaciones, sobre la base de impulsos motores y de la vivencia del poder producirlos. Estos impulsos de movimiento son, en efecto, los principales causantes de las sensaciones kinestésicas. Este primitivo espacio cinético, la conciencia del alrededor, sigue existiendo aún cuando esté ya edificado por completo el espacio óptico, único en que se da la diversidad continua y simultánea de la extensión. En el tránsito del animal al hombre encontramos, pues, una completa inversión de lo vacío y lo lleno, tanto respecto del tiempo como respecto del espacio. El animal no puede aislar las formas vacías del espacio y el tiempo, desprendiéndolas de las cosas contenidas en ellas, como tampoco puede aislar el número abstracto, separándole del número concreto mayor o menor residente en las cosas mismas. El animal vive completamente sumido en la realidad concreta de su actual presente. Es menester que las esperanzas nacidas de las tendencias y convertidas en impulsos de movimiento, excedan a la satisfacción efectiva, que las tendencias obtienen en una percepción o sensación, para que tenga lugar como sucede en el hombre el extraño fenómeno que consiste en que el vacío espacial, y análogamente el temporal, resultan anteriores, básicos, respecto de todos los contenidos posibles de la percepción y del mundo de las cosas. De este modo, y sin sospecharlo, el hombre contempla el vacío de su propio corazón como vacío infinito del espacio y del tiempo, como si el espacio y el tiempo existiesen, aunque no hubiese cosas. Solo mucho más tarde rectifica la ciencia este enorme engaño, que comete la concepción natural del mundo, enseñándonos que el espacio y el tiempo solo son órdenes, posibilidades de posición y sucesión de las cosas y que no tienen existencia alguna fuera e independientemente de éstas. Para el animal tampoco existe un espacio universal, como dije antes. Un perro vivirá durante años en un jardín y recorrerá frecuentemente todos los parajes del mismo, sin lograr nunca una imagen total del jardín y de la disposición que los árboles, arbustos, tienen independientemente de la situación de su cuerpo, cualesquiera que sean las dimensiones de dicho jardín. Para el perro solo existen espacios ambientes, que cambian cuando el perro se mueve, y el perro no logra coordinar esos espacios ambientes en el espacio total del jardín, independiente de la posición de su cuerpo. La razón de ello es que el animal no puede convertir su propio cuerpo y sus movimientos en objetos, no puede incluir la situación de su propio cuerpo, como elemento variable, en su intuición del espacio, y aprender a contar instintivamente, por decirlo así, con la contingencia de su posición, como hace el hombre sin necesidad de ciencia. Esto que primariamente hace el hombre es el principio de lo que luego prosigue la ciencia. La grandeza de la ciencia humana consiste justamente en esto, que el hombre aprende en ella a contar cada vez en mayor medida consigo mismo y con toda su organización física y psíquica, como si fuese una cosa extraña, que se encontrase en rigurosas relaciones de causalidad con las demás cosas, merced a lo cual el hombre ha sabido forjarse una imagen del mundo, en don. De los objetos son independientes en absoluto de la organización psicofísica, de los sentidos y de sus umbrales de las necesidades y de los intereses que éstas sienten por las cosas humanas, y por consiguiente permanecen constantes en medio del cambio de posición, de estado y de vivencia sensorial en el hombre. El hombre, en cuanto persona, es el único que puede elevarse por encima de sí mismo, como ser vivo, y partiendo de un centro situado, por decirlo así, allende el mundo tempo espacial, convertir todas las cosas, y entre ellas también a sí mismo, en objeto de su conocimiento. Ahora bien, este centro, a partir del cual realiza el hombre los actos con que objetiva el mundo, su cuerpo y su psique, no puede ser parte de ese mundo, ni puede estar localizado en un lugar ni momento determinado. Ese centro sólo puede residir en el fundamento supremo del ser mismo. El hombre es, por tanto, el ser superior a sí mismo y al mundo. Como tal ser, es capaz de ironía y de humor, que implican siempre una elevación sobre la propia existencia. Ya Kant, en su profunda teoría de la percepción trascendental, ha explicado en lo esencial esta nueva unidad del cogitare, la cual es condición de toda experiencia posible y por tanto también de todos los objetos de la experiencia, no sólo de la externa, sino también de esa experiencia interna mediante la cual nos es accesible nuestra propia vida interior. Con esta teoría ha elevado Kant por primera vez el espíritu sobre la psique, negando expresamente que el espíritu sea sólo un grupo de funciones pertenecientes a una supuesta alma sustancial, cuya ficción es debida sólo a una injustificada sustancialización de la unidad actual del espíritu. El espíritu como actualidad pura. Con esto hemos definido ya un tercero e importante carácter del espíritu. El espíritu es el único ser incapaz de ser objeto, es actualidad pura, su ser se agota en la libre realización de sus actos. El centro del espíritu, la persona, no es, por lo tanto, ni ser substancial ni ser objetivo, sino tan sólo un plexo y orden de actos, determinado esencialmente, y que se realiza continuamente a sí mismo en sí mismo. Lo psíquico no se realiza a sí mismo, es una serie de sucesos en el tiempo, serie que podemos en principio contemplar desde el centro de nuestro espíritu y hacer objetiva en la percepción y observación internas. Más por lo que toca al ser de nuestra persona, sólo podemos recogernos en él, concentrarnos en él, pero no objetivarlo. Tampoco las demás personas pueden ser objetos, en cuanto personas. Sólo podemos llegar a tener parte en ellas realizando en nosotros y por nosotros mismos sus actos libres, identificándonos, como solemos decir, con la voluntad, el amor. De una persona y a través de éstos, con ella misma. Sólo mediante correalización podemos participar en los actos de ese espíritu suprasingular y uno, que necesitamos admitir, a causa del nexo esencial e inviolable que existe entre la idea y el acto, si admitimos un orden de ideas que se realiza en ese mundo independientemente de la conciencia humana y lo atribuimos al ser primigenio como uno de sus atributos. La antigua filosofía de las ideas, reinante desde San Agustín, había admitido idea e anterrés, una providencia y un plan de creación anteriores a la realidad del mundo. Pero las ideas no existen antes, ni en, ni después de las cosas, sino con las cosas, y son engendradas únicamente en el acto de la continua realización del mundo creatio continua en el espíritu eterno. Por eso nuestra correalización de estos actos, en tanto que pensamos ideas, no es tampoco un mero hallazgo o descubrimiento de un orden existencial y esencial independiente de nosotros, sino una verdadera coparticipación en la producción, en la generación de las ideas y de los valores coordinados al amor eterno, partiendo del origen mismo de las cosas. 3. El conocimiento ideatorio de las esencias. Como acto fundamental del espíritu. Para aclarar más en detalle la índole peculiar, la idiosincrasia de eso que llamamos el espíritu, lo mejor será a partir de un acto específicamente espiritual, el acto de la ideación. Es este un acto completamente distinto de toda inteligencia técnica. Un problema de la inteligencia sería, por ejemplo, el siguiente, tengo ahora un dolor aquí en el brazo, ¿cómo ha surgido, cómo puede ser eliminado? Averiguar esto sería, en correspondencia, misión de la ciencia positiva. Pero puedo tomar el mismo dolor como ejemplo de esta realidad esencial, sumamente extraña y asombrosa, que este mundo está en general manchado de mal y de dolor. Entonces lo que preguntaré será, ¿qué es el dolor mismo, prescindiendo de que yo lo tenga aquí y ahora, y cómo debe de estar constituido el fondo de las cosas para que sea posible el dolor en general? La conocida historia de la conversión de Buda nos suministra un ejemplo grandioso de un acto ideatorio semejante. El príncipe ve un pobre, un enfermo, un muerto, después de haber permanecido años enteros en el palacio de su padre, alejado de todas las impresiones negativas, pero enseguida toma esos tres casos accidentales, existentes ahora, aquí y de tal o cual manera, como meros ejemplos de una esencial constitución del mundo, que podemos aprender en ellos. Descartes trataba de explicarse la esencia del cuerpo material y su estructura esencial, sobre un pedazo de cera. Estas son las cuestiones que plantea el espíritu corno tal. La matemática nos ofrece ejemplos contundentes en cuestiones de esta índole. El hombre puede separar del número concreto de tres cosas el número abstracto tres y operar con este como con un objeto independiente, con arreglo a la íntima ley generatriz de la serie de estos objetos. El animal no puede hacer nada semejante. Ideación es, por tanto, la acción de comprender las formas esenciales de la estructura del universo, sobre cada ejemplo de la correspondiente región de esencias, prescindiendo del número de observaciones que hagamos y de las inferencias inductivas. El saber que logramos de este modo es válido, con generalidad infinita para todas las cosas posibles que sean de esa esencia, prescindiendo totalmente de nuestros órganos sensoriales contingentes y de la índole y grado de su recitabilidad. Los conocimientos que obtenemos de esta suerte poseen una validez que rebasa los límites de nuestra experiencia sensible. En el lenguaje filosófico los llamamos conocimientos a priori. Estos conocimientos de las esencias realizan dos funciones muy diferentes. En primer término, suministran a todas las ciencias positivas los axiomas supremos, que señalan la dirección de una observación, inducción y deducción fecundas, realizadas por la inteligencia y el pensamiento discursivo. Más para la metafísica filosófica, cuyo fin último es el conocimiento del ser que es absolutamente, constituyen las ventanas abiertas sobre lo absoluto, como decía exactamente Hegel. No es posible, en efecto, reducir a causas empíricas de naturaleza finita ninguna de las auténticas esencias, que la razón encuentra en el mundo, ni tampoco la existencia de algo participante de estas esencias. Todo ello sólo puede ser atribuido al espíritu suprasingular y uno, considerado como atributo de lénsace suprasingular. Esta facultad de separar la existencia y la esencia constituye la nota fundamental del espíritu humano, en la que se basan todas las demás. Lo esencial al hombre no es que tenga saber, como ya decía Leibniz, sino que tenga esencia a priori o que sea capaz de adquirirla. No hay, en pero, una organización racional constante, como la que admitía Kant, la organización racional está sometida en principio al cambio de la historia. Sólo es constante la razón misma, como disposición y facultad de producir y configurar formas siempre nuevas del pensamiento y de la intuición, del amor y de la valoración, poniendo en función esos conocimientos de las esencias. La reducción fenomenológica como. Técnica para anular la resistencia. Realidad, resistencia, conciencia. Para penetrar desde aquí más profundamente en la esencia del hombre, debemos representarnos la trama de los actos que conducen al acto de la ideación. Consciente o inconscientemente, el hombre pone en práctica una técnica que puede llamarse anulación ficticia del carácter de realidad. El animal vive totalmente en lo concreto y en la realidad. Más toda realidad implica o un lugar en el espacio, o un lugar en el tiempo, un ahora, un aquí, y, en segundo término, un modo de ser accidental, como el que suministra la percepción sensible de cada aspecto. Pues bien, ser hombre significa lanzar un enérgico no al rostro de esa clase de realidad. Ya Buda lo sabía, cuando decía que es magnífico contemplar todas las cosas, pero terrible ser una. Ya Platón lo sabía, cuando explicaba la contemplación de las ideas como un acto por el cual el alma se desvía de la faz sensible de las cosas y se encierra en sí misma para encontrar los orígenes de las cosas. Ni tampoco Eusserl piensa otra cosa, cuando funda el conocimiento de las ideas en una reducción fenomenológica, esto es, en la operación de borrar o de poner entre paréntesis el coeficiente existencial contingente de las cosas, para alcanzar su esencia. No puedo asentir en detalle a la teoría de esta reducción dada por Eusserl, pero sí debo conceder que en ella está significado el acto que define más propiamente al espíritu humano. Para saber cómo tiene lugar este acto de reducción, es necesario saber en qué consiste propiamente nuestra vivencia de la realidad. No puede señalarse sensación alguna azul duro que corresponda especialmente a la impresión de la realidad. Ni la percepción, ni el recuerdo, ni el pensamiento, ni ningún otro acto perceptivo posible puede procurarnos esta impresión, pues lo que nos dan es exclusivamente la manera de ser las cosas, jamás su existencia. La existencia nos es dada por la vivencia de la resistencia que ofrecen las esferas del mundo ya descubiertas. Ahora bien, resistencia solamente la hay para nuestros impulsos, para nuestra vida impulsiva, para nuestro impulso vital central. La vivencia primaria de la realidad, como vivencia de la resistencia que ofrece el mundo, precede a toda conciencia, a toda representación, a toda percepción. La percepción sensible más penetrante no viene nunca condicionada por sólo el estímulo y el proceso normal del sistema nervioso. Ha de existir a la vez un movimiento impulsivo, ya sea de apetencia o de repugnancia, aun cuando se trate de la más simple sensación. Por tanto, si una sacudida de nuestro impulso vital es condición ineludible de toda posible percepción, las resistencias ejercidas contra aquel impulso vital por los centros y los campos de fuerzas residentes en el fondo de las imágenes de los cuerpos que integran el medio, las imágenes sensibles mismas carecen de toda acción causal, pueden ser vividas ya en un punto del proceso temporal de una percepción, en el cual no se haya llegado todavía a la percepción consciente de una imagen. La vivencia de la realidad no es, pues, posterior, sino anterior a toda representación del mundo. ¿Qué significa, pues, aquel enérgico no de que antes hablábamos? ¿Qué significa desrealizar el mundo o idear el mundo? No significa, como cree Usherl, reservar el juicio existencial, significa más bien abolir, aniquilar, efectivamente el momento de la realidad misma, toda esa impresión indivisa, poderosa, de realidad, con su correlato afectivo, significa eliminar esa angustia de lo terreno que como dice Schiller profundamente, sólo desaparece en aquellas regiones donde habitan las formas puras. Este acto de desrealización, acto ascético en el fondo, sólo puede consistir, si existencia es resistencia, en la anulación, en la examinación de ese impulso vital, para el cual el mundo se presenta como resistencia, y que es a la vez la condición de toda percepción sensible de la hora, del aquí y del modo contingentes. Pero ese acto sólo puede ser realizado por aquel ser que llamamos espíritu. Sólo el espíritu, en su forma de voluntad pura, puede operar la inactualización de ese centro de impulso afectivo, que hemos conocido como el acceso a la realidad de lo real. El hombre como asceta de la vida. El hombre es, según esto, el ser vivo que puede adoptar una conducta ascética frente a la vida, vida que le estremece con violencia. El hombre puede reprimir y someter los propios impulsos, puede rehusarles el pábulo de las imágenes perceptivas y de las representaciones. Comparado con el animal, que dice siempre sí a la realidad, incluso cuando la teme y rehúye, el hombre es el ser que sabe decir no, el asceta da la vida, el eterno protestante contra toda mera realidad. En comparación también con el animal cuya existencia es la encarnación del filisteísmo, es el eterno Fausto, la bestia supidissima rerum novarum, nunca satisfecha con la realidad circundante, siempre habida de romper los límites de su ser ahora, aquí y de este modo, de su medio y de su propia realidad actual. En este sentido ve también ese freuden el hombre el represor de sus impulsos, en su obra, Allende el principio del placer. Y sólo porque es esto, puede el hombre edificar sobre el mundo de su percepción, un reino ideal del pensamiento, y, por otra parte, puede canalizar la energía, latente en los impulsos reprimidos, hacia el espíritu que habita en él. Esto es, el hombre puede sublimar la energía de sus impulsos en actividades espirituales. 4. Teoría negativa y teoría clásica. Del hombre. Ahora bien, en este punto surge la cuestión decisiva. Nace el espíritu por obra del ascetismo, de la represión, de la sublimación, o sólo recibe de esto su energía. Mi convicción es que esa actividad negativa, ese no opuesto a la realidad, no condiciona en modo alguno el ser del espíritu, sino tan sólo su aprovisionamiento de energía y su capacidad para manifestarse. El espíritu mismo es, en último extremo, como dijimos, un atributo del ser mismo, que se manifiesta en el hombre, en la unidad concentrativa de la persona, que se recoge en sí misma. Pero como tal, el espíritu en su forma pura carece originariamente de todo poderío, fuerza, actividad. Para que el espíritu adquiera el más mínimo grado de actividad, ha de agregársele ese ascetismo, esa represión de los impulsos y simultánea sublimación, de que hablábamos. Partiendo de aquí descubrimos dos primeras posibilidades de concebir el espíritu, que representan un papel fundamental en la historia de la idea del hombre. La primera de estas teorías, desarrollada por los griegos, atribuye al espíritu mismo, no sólo fuerza y actividad. Sino el máximo de poderío y de fuerza. La llamaremos teoría clásica del hombre. Es parte integrante de una concepción general del universo, que afirma que el ser del universo cosmos, existente desde un principio e invariable a través del proceso de la historia, tiene una estructura tal, que las formas superiores del ser, desde la divinidad hasta la materia bruta, son, a la vez, los modos del ser más dotados de poder y de fuerza, o sea, los modos causativos. El ápice de un mundo semejante es, naturalmente, el Dios espiritual y omnipotente, es decir, el Dios que es omnipotente por virtud de su espíritu. La segunda concepción, que llamaremos teoría negativa del hombre, defiende la tesis inversa. Que el espíritu mismo, hasta donde se admite este concepto, o, por lo menos, todas las actividades humanas productoras de cultura, esto es, todos los actos morales, lógicos, de contemplación estética y de creación artística, nacen exclusivamente por virtud de aquel no. Yo rechazo ambas teorías. Yo sostengo que aquel acto negativo tiene por resultado dotar de energía al espíritu, que es impotente por naturaleza y consiste sólo en un grupo de puras intenciones. Pero niego que el espíritu nazca por obra de dicho acto. La teoría negativa y su crítica. Citaré algunos ejemplos, muy heterogéneos, sin duda, de la teoría negativa del hombre. Son éstos la doctrina de la salvación, en Buda, la teoría de la autonegación de la voluntad de vivir, en Skopenhauer, el notable libro de Alsberg el enigma de la humanidad, y, finalmente, las últimas doctrinas de S. Freud, sobre todo la expuesta en Allende el principio del placer. No pudiendo entrar en la exposición detallada de estas doctrinas, les dedicaré solamente unas palabras. Para Buda el sentido de la existencia humana culmina en la extinción del ser humano como sujeto de apetitos, o sea en el ingreso en un mundo de esencias, que es objeto de pura contemplación, la nada o el nirvana. Buda no tiene una idea positiva del espíritu ni en el hombre, ni en el fundamento del universo. Sólo ha conocido profundamente el orden causal en que las cualidades sensibles, las formas, las relaciones, la espacialidad y la temporalidad del ser van cayendo en pedazos, gracias a la técnica de la desrealización por la íntima abolición del deseo y de lo que Buda llama la sed. Skopenhauer ve la nota esencial que diferencia al animal del hombre exclusivamente en que el animal no puede llevar a cabo esa negación salvadora de la voluntad de vivir, que el hombre verifica en sus ejemplares supremos, negación que es para Skopenhauer, como para su maestro Wouterweg, la fuente de todas las formas superiores de la conciencia y del saber en la metafísica, en el arte, en la ética de la compasión. Alsberg, discípulo de Skopenhauer, reconoce muy justamente que ningún carácter morfológico o fisiológico o psicológico empírico puede justificar la convicción general que tiene el mundo culto de que existe una diferencia esencial entre el hombre y el animal. Alsberg ha ampliado la doctrina de Skopenhauer, sosteniendo que el principio de la humanidad reside exclusivamente en que el hombre ha sabido eliminar sus órganos de la lucha por la vida y conservación del individuo y de la especie, en beneficio de la herramienta, del lenguaje y de la formación de conceptos, que Alsberg reduce a eliminación de los órganos y de las funciones sensibles según el principio, formulado por Mach, del máximo ahorro posible de contenidos sensibles. Expresamente rechaza Alsberg la definición del hombre por el espíritu y la razón. La razón, que sólo conoce, erróneamente, como su maestro Skopenhauer, como pensamiento discursivo y en especial como formación de conceptos, es para él una consecuencia del lenguaje, no su raíz, y en cuanto al lenguaje mismo, lo considera como un instrumento inmaterial, destinado a eliminar el trabajo de los órganos de los sentidos. La causa de que aparezca este principio de la humanidad o tendencia de la vida a eliminar sus órganos y a establecer herramientas y en lugar de la función viva del órgano, la causa también de la creciente cerebralización del hombre en sentido morfológico y fisiológico es, según Alsberg, la muy deficiente adaptación de los órganos humanos a su medio carencia de pie prensil o pie trepador, de garras, de colmillos, de pelaje, etc., esto es, la falta de esas adaptaciones orgánicas específicas que poseen sus próximos parientes, los monos antropoides. El llamado espíritu es para Alsberg, por tanto, un sustitutivo tardío de una deficiente adaptación orgánica, o como se podría decir en el sentido de Alfredo Adler, la supercompensación de una deficiencia orgánica constitucional de la especie humana. También las últimas doctrinas de ese Freud entran en el círculo de las teorías negativas del hombre. Ya Skopenhauer había usado el término de represión de los impulsos y de los afectos para explicar determinadas formas de la demencia, como él dice expresamente. Es sabido con qué grandiosidad ha desarrollado Freud estas ideas para explicar el origen de la neurosis. Pero, según Freud, estas mismas represiones de los impulsos, que en una dirección explicarían la neurosis, engendrarían por otra parte nada menos que la capacidad para toda clase de creación cultural superior y aún la especificidad de la naturaleza humana misma, como dice Freud expresamente, en el caso de que la energía reprimida de los impulsos se sublimase. Así dice expresamente en Allende el principio del placer, la evolución del hombre hasta el presente no me parece necesitar otra explicación que la de los animales. El afán incesante de mayor perfección, impulso que se observa en una minoría de individuos humanos, puede explicarse sin dificultad como consecuencia de esa represión de los impulsos, sobre la cual está edificado lo más valioso de la cultura humana. Se ha reparado poco todavía en que el Freud de la última época, desde que ha expuesto la doctrina dualista de los dos impulsos fundamentales, la libido y el impulso tanático, llega a una sorprendente coincidencia, no sólo con Schopenhauer, sino directamente con la doctrina de Buda. Según ambas doctrinas, todas las formas del espíritu, desde la cosa material, pasando por la planta, el animal, y el hombre, hasta el sabio que posee el saber santo, serían en el fondo, por decirlo así, grupos de una procesión petrificada hacia la nada silenciosa, hacia la muerte eterna. En efecto, para Freud, que atribuye al organismo en general erróneamente, según creo, una tendencia a la pura y simple conservación de su naturaleza, una tendencia al reposo, a protegerse contra los estímulos, a rehusar los estímulos, el sistema del poderío, que en el animal se agrega a los sistemas de la nutrición, del crecimiento y de la reproducción y se intercala entre ellos y el medio en contraste con la planta es ya un producto relativo del impulso tanático, en el fondo destructor. Sádico, nostálgico y primitiva aspiración de la vida a retornar a lo inorgánico. El defecto capital de todas las formas de esta teoría negativa del hombre es no dar la más mínima respuesta a las preguntas siguientes, ¿qué es lo que niega en el hombre? ¿Qué es lo que anula la voluntad de vivir? ¿Qué es lo que reprime los impulsos? Y por qué diversas y últimas razones la energía de los impulsos reprimidos se convierte unas veces en neurosis y se sublima otras veces en actividad creadora de cultura. ¿En qué sentido se subliman y cómo concuerdan, al menos parcialmente, los principios del espíritu con los principios del ser? Finalmente, ¿para qué se reprime, se sublima, se niega la voluntad de vivir? ¿Con vistas a qué valores y fines últimos? El mismo Alsberg no puede menos de preguntarse, ¿quién realiza la eliminación de los órganos? ¿Quién inventa las herramientas materiales e inmateriales? La mera necesidad, que ya Lamarck sobreestimaba tan desmesuradamente en la formación de nuevos órganos, cuando la consideraba como la última causa de su propia satisfacción, no es bastante en modo alguno. ¿Por qué, pues, no se ha extinguido una especie tan mal adaptada, ya que se han extinguido otras muchas especies? ¿Cómo ha sido posible que este ser, ya casi condenado a muerte, este animal enfermo, retrasado, doliente, cuya actitud fundamental es la de encubrir y proteger medrosamente sus órganos mal adaptados, super vulnerables, se haya salvado en el principio de la humanidad y con este en la civilización y en la cultura? Se ha dicho que el hombre tiene un exceso de impulsos como carácter específico originario a Seidel y que por eso ha tenido necesidad de reprimirlos. Pero este exceso de impulsos parece ser más bien consecuencia de la represión de los impulsos, que no su causa. La teoría negativa del hombre presupone siempre lo que pretende explicar, la razón, el espíritu, la autonomía del espíritu y la identidad parcial de sus principios con los del ser. El espíritu es el que verifica la represión de los impulsos, mediante la voluntad, que, guiada por las ideas y los valores, rehúsa a los impulsos opuestos a dichas ideas y valores las representaciones necesarias para llevar a cabo una acción impulsiva, mientras por otro lado ofrece como un cebo ciertas representaciones conformes a las ideas y a los valores, a los impulsos latentes, para coordinarlos, de manera que ellos mismos ejecuten el proyecto de la voluntad, dictado por el espíritu. Llamaremos conducción a este proceso fundamental que acabamos de escribir y que consiste en enfrenar ciertos impulsos para desenfrenar otros, y entenderemos por dirección la presentación, digámoslo así, de la idea y del valor mismo, que se realizan en cada caso por medio de los movimientos impulsivos. Más lo que el espíritu no puede hacer es engendrar o aniquilar por sí mismo energía impulsiva alguna. Pero no sólo esta represión por obra del espíritu, también su fin último es algo positivo, la íntima liberación y emancipación y el aprovisionamiento de poderío y actividad, en suma, la vivificación del espíritu. Sólo ésta merece con justicia llamarse sublimación de la vida en el espíritu, no un proceso místico, supuesto creador de nuevas cualidades espirituales. La teoría clásica y su crítica. Con esto volvemos a la llamada teoría clásica. Según ya he dicho, esta teoría es tan falsa como la negativa. Más como domina casi toda la filosofía de Occidente, su error es mucho más peligroso para nosotros. Esta teoría, que tiene su origen en el concepto griego del espíritu y de las ideas, es la teoría de la autarquía de la idea, la teoría de que la idea está originariamente dotada de fuerza y actividad, es capaz de acción causal. Los griegos la concibieron por vez primera y gracias a ello se ha convertido en una concepción básica para la mayor parte de la burguesía occidental. Ahora bien, esta teoría clásica del espíritu, ya se ofrezca en el aspecto que le dieron Platón y Aristóteles, para quienes las ideas y las formas se presentan ante todo como fuerzas creadoras, que de un 2v no cero del ser posible de la materia prima extraen y forman las cosas del mundo, ya se presente en el aspecto teísta de la religiosidad judeocristiana, que hace de Dios sólo un espíritu puro y le adjudica, como tal, no sólo la dirección y la conducción en frenar o desenfrenar, sino una voluntad positiva, creadora, omnipotente incluso, ya aparezca en la forma más panteísta de J.T. Fichteo del panlogismo de Hegel, según el cual la historia del universo se funda en el autodespliegue de la idea divina, conforme a una ley dialéctica, siendo el hombre en el fondo tan sólo la conciencia naciente que la divinidad espiritual y eterna llega a tener de sí misma en él, esta teoría clásica, digo, adolece siempre y donde quiera del mismo error, que consiste en creer que el espíritu y la idea poseen una fuerza primaria. Ahora bien, esta doctrina clásica del hombre se presenta, sobre todo, en dos formas capitales, la doctrina del alma humana sustancial y espiritual, y aquellas teorías según las cuales sólo existe un espíritu único, del cual todos los demás espíritus son meros modos o centros de actividad Averroes, Spinoce, Hegel. La teoría del alma sustancial descansa en una aplicación completamente ilegítima de la categoría de cosa exterior, o, en su forma más antigua, en la distinción entre las categorías de materia y forma, inspirada en los organismos, y su aplicación a la relación del alma y el cuerpo santo Tomás de Aquino. Ambas aplicaciones de categorías cosmológicas al ser central del hombre fallan su blanco. La persona humana no es una sustancia, sino un complejo de actos organizados monárquicamente, esto es, de los cuales uno lleva en cada caso el gobierno y dirección. Pero dejemos la crítica de las formas particulares que adoptan estas doctrinas. El error fundamental de donde procede la teoría clásica del hombre es más profundo, es un error de principio, que se relaciona con la imagen total del universo, y consiste en suponer que este mundo en que vivimos, está ordenado desde su origen y constantemente de manera tal, que las formas del ser, cuanto más altas son, más aumentan no sólo en sentido y valor, sino también en fuerza y poderío. Para nosotros hay, pues, dos errores igualmente graves, el de pensar que las formas superiores del ser, por ejemplo, la vida frente a lo inorgánico, la conciencia frente a la vida, el espíritu en relación a las formas infrahumanas de la conciencia en el hombre y fuera del hombre, se originan genéticamente de procesos pertenecientes a las formas inferiores del ser materialismo y naturalismo, y el de creer, a la inversa, que las formas superiores del ser son causa de las inferiores, por ejemplo. Que hay una fuerza vital, una actividad de la conciencia, un espíritu poderoso y activo por propia naturaleza vitalismo e idealismo. La teoría negativa conduce a una falsa explicación mecanicista de todas las cosas, la clásica, al inconsistente absurdo de una concepción teleológica del universo, como la que termina en toda la filosofía teísta de Occidente. Nicolás Hartman ha expresado recientemente con mucha exactitud esta misma idea, que ya había defendido yo en mi ética. Las categorías superiores del ser y del valor son por naturaleza las más débiles. Relación entre el espíritu y el poderío. En la naturaleza, el hombre, la gis. Toria y el fundamento del universo. La corriente de las fuerzas y las causas, única que puede poner la existencia y los modos accidentales de ser, no corre, en este mundo que habitamos, de arriba abajo, sino de abajo arriba. Ahí está, en la más orgullosa independencia, el mundo inorgánico con sus leyes propias. Ese mundo contiene en unos, muy pocos puntos, esos que llamamos vivientes. En orgullosa independencia existen la planta y el animal frente al hombre, si bien el animal depende mucho más de la existencia de la planta que ésta de la de aquel. La vida animal, en efecto, no significa sólo una ganancia frente a la vegetal, sino también una pérdida, puesto que el animal ya no posee ese comercio directo con lo inorgánico, que la planta debe a la forma de su alimentación. En análoga independencia vive la masa como tal en la historia, tienen leyes propias sus movimientos frente a las formas superiores de la existencia humana. Breves y raros son los periodos en que florece la cultura en la historia de la humanidad. Breve y raro es lo bello en su delicadeza y vulnerabilidad. La ordenación primaria que existe entre las formas superiores e inferiores del ser, de las categorías de valor, de las fuerzas y potencias en que aquellas se realizan, queda caracterizada en los siguientes términos, originariamente, lo inferior es poderoso, lo superior es impotente. Toda forma superior del ser es, con respecto a las inferiores, relativamente inerte, y no se realiza mediante sus propias fuerzas, sino mediante las fuerzas de las inferiores. El proceso de la vida es en sí mismo un proceso en el tiempo, con forma y estructura propias, pero se realiza exclusivamente por medio de las materias y fuerzas del mundo inorgánico. Enteramente análoga es la relación entre el espíritu y la vida. El espíritu puede lograr fuerza mediante el proceso de la sublimación. Los impulsos vitales pueden penetrar o no penetrar en las leyes del espíritu y en la estructura de las ideas y de los valores que el espíritu presenta a los impulsos al dirigirlos, y en el transcurso de esta penetración y con penetración en el individuo y en la historia, pueden los impulsos prestar fuerza al espíritu. Pero el espíritu no tiene por naturaleza ni originariamente energía propia. La forma superior del ser determina, por decirlo así, la esencia y las regiones esenciales en la configuración del universo, pero es realizada por otro, por un segundo principio, también originariamente propio del ser primigenio, el principio creador de la realidad y plasmador de las imágenes contingentes, el principio que llamamos impulso, o fantasía impulsiva y creadora, según los casos. Lo más poderoso que hay en el mundo, son pues, los centros de fuerza del mundo inorgánico, que son ciegos para las ideas y las formas y que constituyen los puntos de acción inferiores del impulso. Según cierta concepción de nuestra física teórica actual, concepción que se extiende cada vez con mayor fuerza, parece que estos centros no están sometidos en sus relaciones mutuas a una legalidad ontológicamente necesaria, sino tan sólo a una legalidad contingente, de índole estadística. El ser vivo, cuyos órganos sensoriales y cuyas funciones sensibles indican más los procesos regulares del mundo que los irregulares, es quien introduce en el mundo esas leyes naturales que la inteligencia descifra luego. No la ley reside tras el caos de la contingencia y la arbitrariedad, sino el caos yace en el fondo de la ley formal mecánica. Si triunfase la teoría de que todas las leyes naturales de estructura mecánica sólo tienen en último término una significación estadística y de que todos los procesos naturales incluso los de la esfera microscópica son procesos resultantes de la acción recíproca entre unidades dinámicas arbitrarias, nuestra imagen de la naturaleza experimentaría una enorme transformación. Las verdaderas leyes ónticas resultarían ser entonces las llamadas leyes de figura, esto es, las leyes que prescriben cierto ritmo temporal a los procesos y, en dependencia de éste, ciertas figuras estáticas a la existencia corpórea. Y como en la esfera de la vida, tanto fisiológica como psíquica, las únicas leyes vigentes pertenecen, con seguridad, a la clase de las leyes de figura aunque no necesariamente sólo las leyes materiales de la física, resultaría que la legalidad de la naturaleza volvería a ser, según esta concepción, rigurosamente unitaria. En este caso, no sería imposible extender formalmente el concepto de sublimación a todo el curso del universo. La sublimación tendría lugar entonces en todo proceso mediante el cual las fuerzas de una esfera inferior del ser se pusieran paulatinamente, en el proceso del mundo, al servicio de un ser y de un proceso de forma superior, como, por ejemplo, las fuerzas que juegan entre los electrones se ponen al servicio de la forma atómica, o las fuerzas que actúan dentro de mundo inorgánico al servicio de la estructura viviente. El advenimiento del hombre y del espíritu debería considerarse entonces como el último proceso de sublimación de la naturaleza, hasta el presente, proceso que se manifiesta simultáneamente, grados en la aplicación cada vez mayor de las energías exteriores, recogidas por el organismo, a los procesos más complicados, que conocemos a los procesos de excitación de la corteza cerebral, grados en el proceso psíquico análogo de la sublimación de los impulsos, como transformación de la energía impulsiva en actividad espiritual. En otra forma volvemos a encontrar este mismo proceso, del antagonismo entre el espíritu y la vida, en la historia de la humanidad. Seguramente no es válida tampoco aquí la tesis de Hegel, según la cual la historia descansa en un despliegue de meras ideas, nacidas unas de otras, sino que, como he mostrado ampliamente en mi sociología del saber, debe aplicarse la tesis de Carlos Marx de que las ideas que no tienen tras de sí intereses y pasiones, esto es, fuerzas procedentes de la esfera vital e impulsiva del hombre, suelen ponerse en ridículo inevitablemente en la historia. Esta enseña, no obstante, un robustecimiento de la razón, que en total es creciente, pero fundado sólo en una creciente apropiación de las ideas y los valores por los grandes impulsos colectivos y los cruces de intereses entre ellos. También debemos hacernos, pues, una idea mucho más modesta de la significación del espíritu y de la voluntad humanos en el curso de los acontecimientos históricos. El espíritu y la voluntad del hombre no pueden significar nunca más que una dirección y una conducción, como ya dije. Y esto significa exclusivamente que el espíritu presenta a las potencias impulsivas ciertas ideas, y que la voluntad suministra o sustrae a los impulsos, que necesitan existir ya de antemano, aquellas representaciones que pueden realizar en concreto dichas ideas. Una lucha directa de la voluntad pura contra las potencias impulsivas es un imposible, intentar esa lucha, no es más que excitar a las potencias impulsivas a seguir su propia y exclusiva dirección. Bien lo sabía por experiencia San Pablo, cuando decía que la ley da vueltas, como león rugiente, para herir a los hombres con el pecado. En estos últimos tiempos William James, entre otros, ha hecho profundas observaciones sobre este punto. La voluntad causa el efecto contrario del que quiere, cuando se dedica meramente a combatir y negar un impulso, cuyo fin se presenta como malo a la conciencia moral, en lugar de tender hacia un valor superior, cuya realización haga olvidar lo malo y atraiga la energía del hombre. El hombre debe aprender, pues, a soportarse a sí mismo, a soportar incluso aquellas inclinaciones que conoce como en sí malas y perniciosas. No debe atacarlas en lucha directa, sino aprender a vencerlas indirectamente, empleando su energía en obras valiosas, que su conciencia conozca como buenas y excelentes, y que le resulten asequibles. En la doctrina de la no resistencia al mal hay una gran verdad, como Yaspin Ouse expuso profundamente en su ética. Reducido a este concepto de la sublimación, el advenimiento de la humanidad representa la más alta sublimación conocida por nosotros y a la vez la más íntima unión de todas las regiones esenciales de la naturaleza. Ante una imagen del mundo como la que esbozamos aquí, desaparece la antítesis que ha imperado durante tantos siglos, la antítesis de una explicación teleológica y una explicación mecánica de la realidad universal. Bien se comprende que estas ideas no pueden detenerse ante el Ser Supremo, ante el fundamento del Universo. Tampoco el Ser, que existe sólo por sí mismo y del cual depende todo lo demás, puede poseer ninguna clase de poderío o fuerza originaria si no se le adjudica otro atributo que el espíritu o si se le considera sólo como ser espiritual. El responsable de la realidad y de los modos de ser accidentales de esta realidad, jamás determinados de manera inequívoca por las leyes de las esencias y por las ideas, es aquel otro, el segundo atributo de que yo hablaba, es la natura naturans del Ser Supremo, el impulso omnipotente y cargado de infinitas imágenes. Si llamamos deitas al atributo puramente espiritual en el principio supremo de todo ser finito, entonces ese atributo, eso que llamamos espíritu y divinidad en ese fundamento, carece de toda clase de poder positivo y creador. La idea de una creación del Universo de la Nada sucumbe ante esta consecuencia. Si en el Ser que existe por sí mismo hay este antagonismo originario entre el espíritu y el impulso, la relación de este ser con el mundo ha de ser forzosamente otra. Y expresaremos esta relación diciendo que, si el principio de las cosas quiso realizar su deitas, la copia de ideas y de valores contenidos en su deidad, hubo de desenfrenar el impulso creador del Universo, para realizarse a sí mismo en el curso temporal del proceso del Universo, hubo de comprar, por decirlo así, con el proceso del mundo, la realización de su propia esencia en y mediante este proceso. El ser existente por sí solo es un ser digno de llamarse existencia divina, en la medida en que el curso impulsivo de la historia del Universo realiza la eterna deidad en el hombre y mediante el hombre. Y este proceso, que en sí es ajeno al tiempo, pero que se presenta bajo una forma temporal en la experiencia finita, se acercará a su fin, a la autorrealización de la divinidad, en la misma medida en que el Universo se convierta en cuerpo perfecto del espíritu e impulso eternos. Solo en el vórtice de esta imponente tormenta que es el Universo puede tener lugar una conciliación entre el orden de las formas del ser y de los valores y las potencias efectivamente activas, y, a la inversa, entre éstas y aquel. Más aún, en el curso de esta evolución puede producirse una paulatina inversión de la relación primitiva, según la cual las formas superiores del ser son las más débiles y las inferiores las más fuertes. Dicho de otra manera, la mutua compenetración del espíritu, originariamente impotente, con el impulso, originariamente demoníaco, esto es ciego para todas las ideas y valores espirituales, por obra de la progresiva idealización y espiritualización de las tribulaciones escondidas tras las imágenes de las cosas y del simultáneo robustecimiento, esto es, es, vivificación del espíritu, es el blanco y fin del ser y del devenir finitos. El teísmo lo coloca erróneamente en su punto de partida. V. Identidad del alma y del cuerpo crítica de Descartes. Nos hemos remontado un poco. Volvamos al problema de la naturaleza humana, más cercano a la experiencia. La teoría clásica del hombre ha encontrado su más influyente forma moderna en la doctrina de Descartes, doctrina que sólo en estos últimos tiempos hemos empezado a superar plena e íntegramente. Con su división de todas las sustancias en pensantes y extensas, Descartes ha introducido en la conciencia occidental todo un ejército de graves errores sobre la naturaleza humana. Esta división del mundo circundante implicaba varios absurdos que Descartes hubo de aceptar, grados la negación de la naturaleza psíquica a todas las plantas y animales, grados la explicación de la aparente alma animal y vegetal, que todas las épocas anteriores a él habían tomado por realidad, mediante una proyección antropopatia de nuestros afectos vitales en las formas externas de la naturaleza orgánica, y grados la explicación puramente mecánica de todo lo que no es conciencia o pensamiento humano. La consecuencia de esto no fue sólo exacerbar del modo más absurdo la singularidad del puesto que ocupa el hombre, arrancándolo a los brazos maternales de la naturaleza, sino que la fundamental categoría de la vida y sus fenómenos primarios fueron borrados del universo de un sencillo plumazo. El universo se compone para Descartes sólo de puntos pensantes y de un poderoso mecanismo que debe ser investigado geométricamente. En esta doctrina hay una sola cosa de valor, la nueva autonomía y soberanía del espíritu y el conocimiento de su superioridad sobre todo lo orgánico y meramente vivo. Lo demás es el mayor de los errores. Hoy podemos decir que el problema del alma y el cuerpo, que ha puesto en tensión a tantos siglos, ha perdido su rango metafísico para nosotros. Los filósofos, médicos y naturalistas que se ocupan de esta cuestión, convergen cada vez más en la unidad de una concepción fundamental. Que no existe un alma sustancial, localizada en un punto determinado, como admite Descartes, se comprende por el simple hecho de no haber en el cerebro, ni en ninguna otra parte del cuerpo humano, un lugar central en que confluyan todos los nervios sensibles y se encuentren todos los procesos nerviosos. Pero aún hay en la doctrina cartesiana otra tesis radicalmente falsa, la de que lo psíquico consiste sólo en la conciencia y está ligado exclusivamente a la corteza cerebral. Profundas investigaciones de los psiquiatras nos han enseñado que las funciones psíquicas, que constituyen la base del carácter personal y, en especial, todas las que pertenecen a la vida impulsiva y a la afectividad en las cuales hemos reconocido la forma fundamental y primitiva de lo psíquico no tienen sus procesos fisiológicos paralelos en el cerebro, sino en la base del encéfalo, bien en la sustancia gris de la parte central del tercer ventrículo, bien en el tálamo, que hace de estación. Central intermediaria entre las sensaciones y los impulsos. Por otra parte, el sistema de las glándulas endocrinas tiroides, glándulas germinativas, hipófisis, cápsulas suprarrenales, cuyo funcionamiento determina la vida impulsiva y la afectividad humanas y además el desarrollo en altura y anchura, el gigantismo y el enanismo, y probablemente los caracteres étnicos, se ha revelado como el verdadero intermediario entre el organismo entero, con su morfogénesis, y esa pequeña parte apendicular de la vida psíquica que llamamos conciencia despierta. El campo fisiológico paralelo a los procesos psíquicos vuelve a ser hoy el cuerpo entero y no sólo el cerebro. Por ende, no cabe seguir hablando seriamente de un nexo entre la sustancia psíquica y la sustancia corporal, tan externo como el supuesto por descartes. Es una y la misma vida la que posee, en su ser íntimo, forma psíquica y, en su ser para los demás, forma corporal. No se aduzca en contra de esto que el yo es simple y uno, mientras el cuerpo es una complicada república celular. La fisiología actual ha destruido por completo esta idea de la república celular, como también ha roto con la básica concepción según la cual las funciones del sistema nervioso se integrarían por adición y no como un todo, y tendrían un punto de partida localizado y determinado morfológicamente con todo rigor en cada caso. Sin duda, si con descartes consideramos el organismo físico como una especie de máquina, y de máquina en el sentido rígido de la teoría mecánica de la naturaleza, profesada en la época de Galileo y Newton, pero hoy superada por la física y la química teóricas y arrojada al cuarto de los trastos viejos, si, como descartes y sus secuaces, pasamos por alto la autonomía de la vida impulsiva y afectiva y su anterioridad a todas las representaciones conscientes, si reducimos toda la vida psíquica a la conciencia actual, prescindiendo de las enormes distancias a que grupos enteros de funciones psíquicas se encuentran respecto del yo consciente, si, en fin, negamos la represión de los afectos y las posibles amnicios de fases enteras de la vida, así como los conocidos fenómenos de desdoblamiento del yo consciente, si hacemos todo esto, entonces si llegaremos a esta falsa antítesis, aquí, unidad y simplicidad originarias, allá, pluralidad de partes corpóreas unidas solo secundariamente, y procesos fundados en ellas. Pero esta imagen del alma es tan errónea exactamente como la imagen que de los procesos fisiológicos tenía la antigua fisiología. Oponiéndonos resueltamente a todas estas teorías, podemos decir que, el proceso de la vida fisiológica y el de la vida psíquica son rigurosamente idénticos desde el punto de vista ontológico, como ya Kant había sospechado. Solo fenomenalmente son distintos, pero también fenomenalmente son con todo rigor idénticos en las leyes estructurales y en el ritmo de su curso. Ambos procesos son amecánicos, los fisiológicos lo mismo que los psíquicos. Ambos son teleoclinos y conspiran a una totalidad. Los procesos fisiológicos lo son tanto más cuanto más bajos no, pues, cuanto más altos son los segmentos del sistema nervioso en que tienen lugar, los procesos psíquicos son asimismo tanto más integrales y certeros cuanto más primitivos son. Ambos procesos son solo dos aspectos del proceso de la vida, que es supramecánico y único por su forma y por la trama de sus funciones. Lo que llamamos fisiológico y psíquico solo son, pues, dos aspectos desde los cuales se puede considerar uno y el mismo proceso vital. Hay una biología desde dentro y una biología desde fuera. La biología desde fuera va del conocimiento de la estructura formal del organismo al conocimiento de los procesos vitales propiamente dichos, pero no debe olvidar nunca dos cosas, que toda forma viva, desde los últimos elementos celulares diferenciables hasta el organismo entero, pasando por las células, los tejidos y los órganos, está en todo momento animada dinámicamente y reformada de nuevo por ese proceso vital, y que en la evolución las funciones creadoras de formas que deben distinguirse con todo rigor de las funciones específicas de los órganos son las que producen las formas estáticas de la materia orgánica, contando siempre con la influencia de la situación físico-química. El difunto anatómico de Heidelberg, Braus, y, en el campo de la fisiología, E. T. Chermak, han hecho con razón de estas ideas el centro de sus investigaciones. Se puede decir que la misma concepción se impone hoy en todas las ciencias relacionadas con este famoso problema. El antiguo paralelismo psicomecánico yace hoy entre los trastos viejos, exactamente lo mismo que la teoría del influjo mutuo reavivada por Loutzi, o la teoría escolástica del alma como forma corporitatis. El abismo que Descartes abrió entre el alma y el cuerpo se ha cerrado hasta el punto de que casi tocamos ya la unidad de la vida. Para Descartes, que colocaba fuera del alma la vida impulsiva y afectiva y exigía una explicación puramente físico-química de los fenómenos vitales, incluyendo sus leyes estructurales, el hecho de que un perro vea un trozo de carne y en el acto se formen en su estómago ciertos jugos es, naturalmente, un milagro absoluto. ¿Por qué? Primero, porque ha eliminado el impulso del apetito, que sin embargo, es una condición de la percepción óptica de la comida, en el mismo sentido en que lo es el estímulo externo, el cual, dicho sea de paso, nunca es condición del contenido de la percepción, como cree Descartes, sino tan sólo de que ahora y aquí se ha percibido este contenido, que existe, como parte de la imagen con entera independencia de toda conciencia, y segundo, ¿por qué no?, considera esa formación de jugo gástrico, que responde al apetito, como un auténtico proceso vital, basado en la unidad funcional fisiológica y su estructura, sino como un proceso que tiene lugar en el estómago, de un modo puramente físico-químico, o con entera independencia del sistema nervioso central. Pero, ¿qué diría Descartes si se le pusiese ante los ojos el hecho, comprobado por Jader, de que la mera sugestión del acto de comer un manjar puede producir el mismo efecto que el comerlo realmente? Bien se ve el error, el error fundamental de Descartes, que consiste en pasar completamente por alto el sistema impulsivo de los hombres y los animales, sistema que sirve de intermediario entre todo auténtico movimiento vital y los contenidos de la conciencia y engendra su unidad. La función fisiológica es, en su concepto fundamental, una figura fluyente, rítmica y autónoma, una figura dinámico-temporal, que no está por naturaleza vinculada rígidamente a un lugar, sino que puede escoger e incluso estructurar dentro de amplios límites su campo de acción en los subtractos celulares existentes. Una reacción orgánica aditiva y rígida no existe tampoco en las funciones fisiológicas sin correlato en la conciencia, es más, se ha demostrado recientemente que no existe, ni aún tratándose de reflejos tan simples como el reflejo patelar. Por lo demás, desde el punto de vista fenomenológico, el proceder fisiológico del organismo es exactamente tan inteligente como los procesos conscientes, y estos son con la misma frecuencia exactamente tan estúpidos como los procesos orgánicos. A mi juicio, actualmente es preciso proponer a la investigación el fin metódico de examinar con la mayor amplitud posible hasta qué punto puedan producirse y modificarse las mismas formas de conducta en el organismo, bien por estímulos físico-químicos externos, bien por estímulos psíquicos, sugestión, hipnosis, psicoterapia de todas clases, transformaciones del medio social, del cual dependen muchas más enfermedades de las que se sospechan. Guardémonos, pues, muy mucho de exagerar falsamente las explicaciones exclusivamente fisiológicas. Con arreglo a nuestra experiencia, una úlcera gástrica puede estar condicionada por influencias psíquicas tanto como por procesos físico-químicos. Y no solamente enfermedades nerviosas, sino también orgánicas, tienen muy precisos correlatos psíquicos. También cuantitativamente podemos ponderar ambas formas de nuestro influjo sobre el proceso propio y unitario de la vida, el influjo por la vía de la conciencia, y el influjo por la vía de la excitación exterior del cuerpo, de tal suerte que economicemos una excitación en la misma medida que empleamos más la otra. Hasta el proceso vital básico, que llamamos muerte, puede ser producido por un súbito choque afectivo como por un pistoletazo. La excitación sexual puede producirse por la ingestión de ciertas drogas como por imágenes y lecturas licenciosas. Todos estos no son sino distintos accesos, que dan entrada al mismo proceso vital, ontológicamente único, que tenemos en nuestra experiencia y conducta. Ni las más altas funciones psíquicas, como el llamado pensamiento de relaciones, escapan a un riguroso paralelismo fisiológico. Y, finalmente, según nuestra teoría, también los actos espirituales poseen siempre un miembro paralelo fisiológico y psíquico, puesto que sacan de la esfera de la vida impulsiva toda la energía que emplean en su actividad y sin alguna energía no pueden manifestarse a nuestras experiencias y ni aún siquiera a las suyas propias. La vida psicofísica es, por ende, una. Pero debo prescindir aquí de profundizar esta teoría hasta sus últimas consecuencias filosóficas. Esta unidad de las funciones físicas y psíquicas es un hecho absolutamente válido para todos los seres vivos, por tanto, también para el hombre. La preferencia que la ciencia occidental del hombre, en sus dos formas de ciencia natural y de medicina, ha revelado por el lado corpóreo del hombre y por la influencia de los agentes externos sobre los procesos vitales, es una manifestación parcial del interés unilateral que es propio de la técnica occidental. La razón de que los procesos vitales nos parezcan más accesibles desde fuera que por la vía de la conciencia, no es necesariamente la relación existente de hecho entre el alma y la psicofísica, sino que puede ser también un interés unilateralmente orientado durante muchos siglos. La medicina india, por ejemplo, revela una orientación opuesta, la psíquica, de un modo no menos unilateral. Pero no existe el menor motivo para distinguir al hombre del animal, por su vida psíquica, como no sea gradualmente, y para atribuir, por ejemplo, al alma corporal del hombre un origen y un destino especiales, como hacen el creacionismo teísta y la doctrina tradicional de la inmortalidad. Las leyes mendelianas rigen para la estructura del carácter psíquico en la misma medida que para cualesquiera caracteres corporales. Las diferencias existentes entre el hombre y el animal en el curso de las funciones psíquicas, son, sin duda, muy considerables, pero también las diferencias fisiológicas entre el hombre y el animal son muy considerables, incluso mucho más considerables que las diferencias morfológicas. El hombre consume en la formación de sustancia nerviosa una parte del material total de asimilación incomparablemente mayor que el animal. En cambio, es notablemente escasa la cantidad de este material que se destina a la formación y estructuración de unidades anatómicas visibles. Una parte de este material, mucho mayor que en el animal, se transforma en pura energía funcional del cerebro. Ahora bien, este proceso representa el correlato fisiológico del mismo proceso que en lenguaje psicológico llamamos represión y sublimación. El organismo humano no es esencialmente superior al animal en sus funciones ensomotrices, la distribución de la energía entre su cerebro y todos los demás sistemas de órganos es, en cambio, completamente distinta. El cerebro humano goza en la nutrición de una preferencia incondicional, comparado con el cerebro animal, posee, en efecto, un repertorio de las más variadas e intensas descargas de energía y sus excitaciones transcurren de tal forma que se localizan de un modo mucho menos rígido. En los casos de dificultad general para la asimilación, el cerebro es el último que la padece, y el que menos la padece, comparado con los demás, órganos. La corteza del cerebro humano guarda y concentra la historia entera del organismo y su prehistoria. Como el curso de cada excitación cerebral modifica la estructura entera de las demás excitaciones, nunca puede repetirse fisiológicamente el mismo proceso. Este es un hecho que corresponde exactamente a la ley fundamental de la causalidad psíquica, según la cual la cadena toda de las vivencias pasadas explica cada proceso psíquico, nunca el proceso anterior por sí solo. Y como las excitaciones de la corteza no cesan nunca, ni siquiera en el sueño y los elementos estructurales se estructuran en nueva forma a cada momento, hay que esperar incluso por motivos fisiológicos un poderoso desbordamiento de la fantasía, desbordamiento que sigue su curso aún sin estímulos exteriores y aparece tan pronto como cesa la conciencia despierta y su censura freud, y, como he demostrado en otro lugar, debe considerarse como algo absolutamente primario, que la percepción sensible. Limita en medida creciente, pero no produce. La corriente anímica circula, además, tan continuamente como la cadena fisiológica de las excitaciones, a través del ritmo de los estados de sueño y de vigilia. El cerebro parece ser en el hombre el órgano de la muerte también en mayor medida que en el animal, como era de esperar, dado que en el hombre es mucho más intensa la centralización y sujeción de todos sus procesos vitales a la actividad cerebral. Sabemos, en efecto, gracias a una serie de investigaciones, que el perro o el caballo, privado artificialmente de cerebro, puede realizar todavía una multitud de operaciones que en el hombre no se dan en semejante estado. Así, pues, la materia y el alma, o el cuerpo y el alma, o el cerebro y el alma, no constituyen una antítesis ontológica en el hombre. Critica de las concepciones naturalistas. El tipo mecánico formal. La antítesis, que encontramos en el hombre y que también subjetivamente es vivida como tal, pertenece a un orden mucho más alto y más profundo, es la antítesis entre la vida y el espíritu. Esta antítesis penetra en el principio de todas las cosas mucho más profundamente que la antítesis entre la vida y lo inorgánico, que en especial H. Driesch ha exagerado de un modo erróneo en estos últimos tiempos. Si tomamos lo psíquico y lo fisiológico solamente como dos aspectos del mismo proceso vital, aspectos a los cuales corresponden dos modos de considerar este mismo proceso, entonces la décima, que lleva a cabo estos dos modos de consideración, debe ser por necesidad superior a la antítesis del alma y el cuerpo. Esta X no es otra cosa que el espíritu mismo, que nunca se torna objetivo, pero que lo objetiva todo. Si la vida es ser inespacial, el organismo es un proceso, advierte Jennings exactamente, y toda forma en apariencia estática se haya sustentada y animada en todo momento por ese proceso de la vida, es, sin embargo, ser temporal. Más lo que llamamos espíritu es no sólo supraespacial, sino también supra-temporal. Las intenciones del espíritu cortan, por decirlo así, el curso temporal de la vida. El acto espiritual sólo indirectamente, o en cuanto solicita una actividad, depende de un proceso vital y se haya como inserto en él. Pero, aunque la vida y el espíritu son esencialmente distintos, ambos principios están en el hombre, según nuestra concepción ya expuesta, en relación mutua, el espíritu idea la vida, y la vida es la única que puede poner en actividad y realizar el espíritu, desde el más simple de sus actos hasta la ejecución de una de esas obras a que atribuimos valor y sentido espiritual. Esta relación entre el espíritu y la vida, que acabamos de describir, ha sido inadvertida o falseada por todo un grupo de concepciones filosóficas del hombre. Empezaremos por caracterizar sumariamente todas aquellas teorías sobre el hombre que pueden apellidarse naturalistas. Dentro de estas teorías pueden distinguirse dos tipos fundamentales, la concepción exclusivamente mecánico-formal de la conducta humana y la concepción exclusivamente vitalista de la misma. Las concepciones mecánico-formales de la relación entre el espíritu y la vida, no advierten en primer lugar la peculiaridad de la categoría de la vida, como consecuencia forzosa tampoco pueden comprender el espíritu. Estas concepciones aparecen en la historia de Occidente bajo dos formas. La una viene de la antigüedad, de las doctrinas de Demócrito, Epicuro y Lucrecio Caro, y ha encontrado su exposición más perfecta en el libro de la Metrie L. O. Me Machine. Este libro intenta, como ya dice su título, reducir los fenómenos psíquicos, sin distinguirlos de lo espiritual, a fenómenos concomitantes de las leyes físico-químicas que imperan en el organismo. La otra forma de la concepción mecánico-formal se ha desarrollado con máximo rigor en el sensualismo inglés. El Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume, representa su expresión más perfecta. El que más se ha acercado en estos últimos tiempos a una concepción semejante del hombre es Ernesto Mach, que presenta el yo como un nudo en donde se conectan con particular densidad los elementos sensoriales del mundo. Ambas teorías llevan hasta su último extremo el principio mecánico-formal, la única diferencia es que la primera pretende explicar los procesos de las sensaciones mediante procesos que tienen lugar con arreglo a los principios de la mecánica física, mientras que la segunda deriva de los datos de las sensaciones, considerados como datos últimos, y de las leyes de la asociación de las representaciones, los conceptos fundamentales de la ciencia de la naturaleza inorgánica, incluso todos los conceptos de sustancia y de causalidad. El error de ambos tipos de la teoría mecánica consiste en no ver la esencia de la vida con su naturaleza y leyes propias. El tipo vitalista en sus tres variedades. El segundo tipo de la teoría naturalista, el vitalista, al contrario que el anterior, hace de la categoría de la vida la categoría básica de la concepción total del hombre y, por consiguiente, del espíritu, exagerando el alcance del principio de la vida. Según él, el espíritu humano se explicaría perfectamente, en último término, por la vida impulsiva humana, sería un tardío producto de la evolución de ésta. De un modo algo semejante pretende el pragmatismo angloamericano, primero en Pierce, luego en William James, F. C. Schiller y Dewey, derivar de las formas del trabajo humano homo faber propias de cada época las formas y las leyes del pensamiento. Del mismo modo pretende Nietzsche, en su voluntad de poderío, explicar las formas del pensamiento por el impulso de poderío, propio de la vida, considerándolas como funciones necesarias o de vital importancia. En forma algo distinta le ha seguido recientemente en este punto Hans Bayinger. Si lanzamos una ojeada a la totalidad de estas concepciones, encontramos tres variedades de esta idea naturalista vitalista del hombre, según que los investigadores consideren el sistema de los impulsos nutritivos, o el sistema de los impulsos sexuales y reproductores, o el sistema de los impulsos de poderío, como el sistema primario y director de toda la vida impulsiva humana. El hombre es lo que come, ha dicho toscamente Boyd. Profundizándola incomparablemente y fundándola en la filosofía hegeliana de la historia, ha defendido Carlos Marx una concepción análoga, no es tanto el hombre quien hace la historia, como la historia la que da al hombre diversas formas sucesivas, y, en primer término, la historia económica, la historia de las relaciones materiales de producción. Según esta concepción, la historia de las producciones espirituales, arte, ciencia, filosofía, derecho, no posee una lógica propia ni una íntima continuidad. La continuidad y la verdadera causalidad residen íntegramente en el proceso de las formas económicas, cada forma histórica relevante de la economía tiene por consecuencia, según Marx, un mundo espiritual peculiar, la conocida superestructura. La concepción del hombre como un ser dominado primordialmente por los impulsos de poderío y de prevalecimiento ha salido históricamente de Maquiavelo, Tomás Hobbes y los grandes políticos del Estado absolutista, en la actualidad ha encontrado su prolongación en las teorías de Federico Nietzsche sobre el poderío y, en un aspecto más médico, en la teoría de Alfredo Adler, según la cual domina en el hombre el impulso al prevalecimiento. La tercera concepción posible es la que considera la vida espiritual como una forma de la libido sublimada, como el simbolismo y la aérea superestructura de la libido, y por tanto considera la cultura humana toda y sus creaciones como un producto de una libido reprimida y sublimada. Ya Skopenhauer había llamado al amor sexual el foco de la voluntad de vivir, sin incurrir en pero por completo en el naturalismo, porque se lo dificultaba su teoría negativa del hombre. En cambio, Freud, en su primera época, no admitía un impulso de muerte autónomo y ha llevado esta concepción del hombre hasta sus más extremadas consecuencias. Nosotros no podemos por menos de rechazar por completo estas teorías naturalistas, ya sean del tipo mecánico o del vitalista. El tipo vitalista de la concepción naturalista del hombre tiene, sin duda, un alto mérito, el de haber dado a conocer que lo propiamente poderoso y creador en el hombre no es lo que llamamos el espíritu, ni las formas superiores de la conciencia, sino las oscuras, subconscientes, potencias impulsivas del alma, que el destino del individuo, y asimismo el de los grupos humanos, depende, sobre todo, de la continuidad de estos procesos y de sus correlatos imaginativos y simbólicos, y que el mito oscuro no es tanto un producto de la historia como más bien el elemento que determina en gran medida el curso de la historia de los pueblos. Todas estas teorías han cerrado, sin embargo, en un punto, en haber querido derivar de estas potencias impulsivas no solamente la actividad, la vigorización del espíritu y de sus ideas y valores, sino también el contenido y sentido de estas mismas ideas y las leyes y el desarrollo íntimo del espíritu. El error del idealismo occidental en la teoría clásica, con su exagerada valorización del espíritu, consistió en no ver la profunda verdad de Spinoose, la razón es incapaz de regir las pasiones, a no ser que ella misma se convierta en pasión, por virtud de una sublimación, como diríamos hoy. Los que llamamos naturalistas, por su parte, han despreciado completamente la originalidad y la autonomía del espíritu. Crítica de la teoría antropológica de Luis Clajes. En contraste con todas estas teorías, un escritor moderno, obstinado, aunque no exento de profundidad, ha intentado comprender al hombre acudiendo ante todo a las dos categorías fundamentales e irreductibles de la vida y el espíritu, análogamente a cómo hacemos nosotros. Aludo a Luis Clajes, que es quien principalmente ha dado fundamentos filosóficos en Alemania a esa ideología panromántica sobre la esencia del hombre, que encontramos hoy en tantos investigadores de las ciencias más diversas, por ejemplo, en Dabke, Frobenius, Jun, Prinzorn, Telesing, y en cierto sentido también en Ospengler. La peculiaridad de esta concepción, en la cual no puedo entrar con detalle, consiste sobre todo en dos puntos. El espíritu es considerado como algo originario, pero equiparado a la inteligencia y la facultad de elegir, exactamente lo mismo que en los positivistas y pragmatistas. Clajes no reconoce que el espíritu, primariamente, no sólo objetiva, sino también intuye ideas y esencias, sobre la base de una desrealización. El espíritu, así despojado de su verdadera médula y esencia, es enseguida desvalorado por completo. Según Clajes, el espíritu se encuentra frente a toda vida y a todo cuanto pertenece a la vida, frente a toda vida psíquica de pura expresión automática, en un primario estado de lucha, no en una relación de mutuo complemento. Pero en este estado de lucha, el espíritu aparece como el principio que cada vez más profundamente destruye la vida y el alma en el curso de la historia humana, de tal forma, finalmente, que la historia se presenta como una decadencia, como una progresiva manifestación patológica de la vida que el hombre representa. Clajes no es del todo consecuente, pues hace irrumpir al espíritu de un modo extraño, en un punto determinado de la historia, después de la aparición del hombre, de tal suerte que la historia del horno o sapiens es precedida de una gran prehistoria, vista a través de las ideas de Bachofen. Si Clajes fuera del todo consecuente, debería poner el comienzo de esta tragedia de la vida que, según él, es el hombre, en el momento mismo de aparecer el hombre. El simple hecho de que el espíritu carezca de toda fuerza y poder, de toda energía y actividad con que llevar a cabo esta destrucción, nos impide admitir semejante antítesis dinámica y hostil entre la vida y el espíritu, según la concepción que de la relación entre ambos hemos expuesto anteriormente. Las manifestaciones realmente lamentables de tardía cultura histórica, que Clajes aduce en sus obras, ricas en finas observaciones, no deben achacarse al espíritu, sino que deben atribuirse en realidad a un proceso que yo llamo hipersublimación, a un estado de tan desmesurada cerebralización, que a causa de él y como reacción contra él se inicia periódicamente la consciente fuga romántica a un estado histórico, las más de las veces supuesto, en el cual no existe aún esa hipersublimación ni sobre todo el exceso de actividad intelectual, discursiva. Semejante movimiento de fuga representó el movimiento dionisíaco en Grecia, como también el dogmatismo helenístico, que veía la Grecia clásica de modo semejante a como el romanticismo alemán veía la Edad Media. Pero me parece que Clajes no aprecia lo bastante el hecho de que estas visiones de la historia descansan en su mayor parte sobre un anhelo de juventud y primitivismo, engendrado por la propia superintelectualización, pero no concuerdan nunca con la realidad histórica. Otro grupo de fenómenos que Clajes considera consecuencias del poder destructor del espíritu consiste en que dondequiera que aparecen actividades espirituales contrapuestas a actividades automáticas del alma vital, estas últimas resultan, en efecto, sumamente perturbadas. Síntomas tan sencillos como fundamentales son, por ejemplo, la perturbación total o parcial de los sentidos del corazón, de la respiración y de otras actividades automáticas, así como las perturbaciones que tienen lugar cuando la voluntad se dirige contra los impulsos mismos, en vez de volverse hacia valores siempre nuevos. Pero lo que Clajes llama en todo esto espíritu, solo es en realidad una inteligencia técnica complicada, en el sentido de nuestras consideraciones anteriores. Justamente él, el adversario más encarnizado de toda concepción positivista del hombre, de toda concepción del hombre como Orno Faber, resulta en este punto fundamental un discípulo, sin crítica, de la concepción que combate con tanto encarnizamiento. Clajes desconoce también que allí donde lo dionisíaco y la forma dionisíaca de la existencia humana es primaria e ingenua, el estado dionisíaco mismo se funda en una complicada técnica consciente y voluntaria, es decir, trabaja con el mismo espíritu que se trata de eludir. Esto sin tener en cuenta que la forma dionisíaca de la existencia humana nunca es completamente primaria e ingenua, pues el acto de desenfrenar los impulsos es iniciado por el espíritu, no menos que el ascetismo racional, el animal no conoce un estado semejante de impulsos desenfrenados. El espíritu y la vida están mutuamente coordinados, y es un error fundamental colocarlos en hostilidad primordial o en estado de lucha. Quien ha pensado lo más hondo, ama lo más vivo Olderlin. B. Para la metafísica del hombre. Metafísica y religión. La misión de una antropología filosófica es mostrar exactamente cómo la estructura fundamental del ser humano, entendida en la forma en que la hemos descripto brevemente en las consideraciones anteriores, explica todos los monopolios, todas las funciones y obras específicas del hombre, el lenguaje, la conciencia moral, las herramientas, las armas, las ideas de justicia y de injusticia, el estado, la administración, las funciones representativas de las artes, el mito, la religión y la ciencia. La historicidad y la sociabilidad. No nos es posible entrar en todos estos temas. Pero como conclusión vamos a dirigir la mirada hacia las consecuencias que resultan de lo dicho para la relación metafísica del hombre con el fundamento de las cosas. Uno de los frutos más hermosos de la estructuración sucesiva de la naturaleza humana, basada en las fases de la existencia subordinadas a ella, en la forma en que acabo de intentarla, es poder mostrar la íntima necesidad con que el hombre tiene que concebir la idea formalísima de un ser subtasensible, infinito y absoluto, en el mismo momento en que se convierte en hombre, mediante la conciencia del mundo y de sí mismo y mediante la objetivación de su propia naturaleza psicofísica, que son los caracteres distintivos específicos del espíritu. Cuando el hombre se ha colocado fuera de la naturaleza y ha hecho de ella su objeto, y ello pertenece a la esencia del hombre y es el acto mismo de la humanificación, se vuelve en torno suyo, estremeciéndose, por decirlo así, y pregunta, ¿dónde estoy yo mismo? ¿Cuál es mi puesto? El hombre ya no puede decir con propiedad, soy una parte del mundo, estoy cercado por el mundo, pues el ser actual de su espíritu y de su persona es superior incluso a las formas del ser propias de este mundo en el espacio y en el tiempo. En esta vuelta en torno suyo, el hombre hunde su vista en la nada, por decirlo así. Descubre en esta mirada la posibilidad de la nada absoluta, y esto le impulsa a seguir preguntando, ¿por qué hay un mundo, por qué y cómo existo, yo? Repárese en la rigurosa necesidad esencial de esta conexión, que existe entre la conciencia del mundo, la conciencia de sí mismo y la conciencia formal de Dios en el hombre. En esta conciencia, Dios es concebido sólo como un ser existente por sí mismo, provisto con el predicado de santo y que puede tener naturalmente las efectividades más numerosas y matizadas. Pero esta esfera de un ser absoluto pertenece a la esencia del hombre tan constitutivamente como la conciencia de sí mismo y la conciencia del mundo, prescindiendo de que la esfera sea accesible o no a la vivencia o al conocimiento. Lo dicho por G. de Humboldt acerca del lenguaje que el hombre no pudo inventario, porque el hombre sólo es hombre mediante el lenguaje es aplicable con el mismo rigor exactamente a la esfera ontológica formal de un ser cuya santidad impone veneración, cuya autonomía es absoluta y cuyo rango es superior a todos los objetos finitos de la experiencia y al ser central del hombre mismo. Si se entiende por las palabras, origen de la religión y de la metafísica, no sólo el acto de llenar esta esfera con determinadas hipótesis y creencias, sino el origen de la esfera misma, este origen coincide exactamente con el advenimiento del hombre. Con necesidad intuitiva descubre el hombre el singular acaso, la contingencia del hecho de que exista un mundo en vez de no existir, y de que exista él mismo en vez de no existir, y descubre la contingencia de esa existencia en el momento en que adquiere conciencia del mundo y de sí mismo. Por eso es un completo error anteponer el yo soy, como Descartes, o el mundo existe, como santo Tomás de Aquino, a la afirmación general hay un ser absoluto y querer alcanzar esta esfera de lo absoluto mediante una inferencia, fundada en aquellas primeras especies de ser. La conciencia del mundo, la conciencia de sí mismo y la conciencia de Dios forman una indestructible unidad estructural, enteramente como la trascendencia del objeto y la conciencia de sí mismo surgen en el mismo acto, en la tercera reflexión. El hombre tuvo que afirmar de alguna manera su centro fuera y más allá del mundo, en el momento mismo en que opuso a aquel no, no a la realidad concreta del medio, constituyen el ser actual del espíritu y sus objetos ideales, en el momento mismo en que se inició la conducta abierta al mundo y la pasión jamás aquietada de avanzar sin límites en la esfera del mundo descubierto, sin reposar en ningún objeto, en el momento mismo en que el hombre naciente rompió con los métodos de adaptación al medio, característicos de toda la vida animal anterior, y emprendió la dirección contraria, la adaptación del mundo a sí mismo y a su vida, orgánicamente estabilizada, en el momento mismo en que el hombre se colocó fuera de la naturaleza para hacer de ella el objeto de su señorío y del nuevo principio de las artes y de los signos. El hombre ya no podía, en efecto, concebirse como simple miembro, o como simple parte del mundo, sobre el cual se había colocado tan osadamente. Ahora bien, una doble conducta era posible al hombre después de este descubrimiento de la contingencia del mundo y del extraño ocaso de su propio ser, excéntrico al mundo. En primer término, podía admirarse de esto y poner en movimiento su espíritu cognoscente para aprender lo absoluto e insertarse en él, este es el origen de toda metafísica. La metafísica ha aparecido en la historia muy tarde y sólo en pocos pueblos. Más el hombre podía también seguir el invencible impulso de salvación, no sólo de su ser individual, sino primariamente de todo su grupo, y utilizar el enorme exceso de fantasía, innato en él, y que le diferencia del animal, para poblar esta esfera del ser con figuras caprichosas, refugiándose en su poder mediante los ritos y el culto, y tener así las espaldas guardadas de alguna manera, cuando pareciese que el acto de emanciparse de la naturaleza y objetivarla y alcanzar simultáneamente su ser propio y la conciencia de sí mismo iba a hundirle en la pura nada. La superación de este nihilismo, mediante semejantes formas de salvación y protección, es lo que llamamos religión. Esta es primeramente religión de grupo, religión nacional, sólo más tarde se convierte en religión de un fundador, juntamente con el origen del Estado. Ahora bien, si es seguro que el mundo nos es dado en la vida corno resistencia a nuestra existencia práctica, antes que como objeto de conocimiento, no es menos seguro que estas ideas y representaciones sobre la nueva esfera descubierta, que prestan al hombre fuerza para afirmarse en el mundo, ayuda que prestó a la humanidad primero el mito y más tarde la religión, nacida del mito, hubieron de preceder históricamente a todos los conocimientos o intentos de conocimiento dirigidos principalmente a la verdad, o sea, conocimientos de la índole de la metafísica. Tomemos un par de tipos capitales de la idea que el hombre se ha formado de su relación con la clave suprema de las cosas, pero limitándonos al estudio del monoteísmo en Asia Menor y Occidente. Encontramos representaciones como las siguientes, el hombre concluye una alianza con Dios después que éste hubo escogido a un pueblo determinado por suyo judaísmo antiguo, o el hombre aparece, con arreglo a la estructura de la sociedad, como un esclavo de Dios que se postra, astuto y servil, ante él, intentando moverle con sus ruegos y amenazas o por medios mágicos. En una forma algo más elevada, el hombre se representa a sí mismo como el fiel servidor del sumo Señor soberano. La representación más alta y más pura que es posible dentro de los límites del monoteísmo, llega a la idea de que todos los hombres son hijos de Dios Padre, intermediario de esta relación es el Hijo, que tiene la misma esencia divina y la revela a los hombres, a la vez que les prescribe con autoridad divina ciertas creencias y mandamientos. En nuestra consideración filosófica de esta relación debemos rechazar todas las ideas de esta índole y debemos rechazarlas simplemente porque negamos el supuesto teísta de un Dios espiritual y personal, omnipotente en su espiritualidad. Para nosotros la relación del hombre con el principio del universo consiste en que este principio se aprehende inmediatamente y se realiza en el hombre mismo, el cual, como ser vivo, y ser espiritual, es sólo un centro parcial del impulso y del espíritu del ser existente por sí. Es la vieja idea de Spinoce, de Hegel y de otros muchos, el ser primordial adquiere conciencia de sí mismo en el hombre, en el mismo acto en que el hombre se contempla fundado en él. Sólo hemos de reformar en parte esta idea defendida hasta ahora de un modo excesivamente intelectualista, este saberse fundado es sólo una consecuencia de la activa decisión tomada por el centro de nuestro ser de elaborar en pro de la exigencia ideal de la deitas, es una consecuencia del intento de llevarla a cabo, y, al llevarla a cabo, de contribuir a engendrar el Dios, que se está haciendo desde el primer principio de las cosas y es la compenetración creciente del impulso con el espíritu. El lugar de esta autorrealización o, mejor dicho, de esta autodivinización, que busca el ser existente por sí y cuyo precio es la historia del mundo, es, por lo tanto, el hombre, el yo y el corazón humanos. Ellos son el único lugar del advenimiento de Dios, que nos es accesible, pero este lugar es una verdadera parte de este proceso trascendente. Todas las cosas nacen en cada segundo, en el sentido de una creación continuada, del ser existente por sí, más concretamente, de la unidad funcional del impulso y el espíritu, pero sólo en el hombre y su yo están relacionados mutua y vivamente los dos atributos del emperse, conocidos de nosotros. El hombre es su punto de unión. En él se convierte el logos, conforme al cual está hecho el mundo, en acto solidariamente realizable. El advenimiento del hombre y el advenimiento de Dios se implican, pues, mutuamente, desde un principio, según nuestra concepción. Ni el hombre puede cumplir su destino sin conocerse como miembro de aquellos dos atributos del ser supremo y como habitante de ese ser, ni el ensase, sin la cooperación del hombre. El espíritu y el impulso, los dos atributos del ser, no están en sí perfectos, prescindiendo de su paulatina compenetración mutua, como fin último, sino que se desarrollan a través de sus manifestaciones en la historia del espíritu humano y en la evolución de la vida universal. Se me dirá, y se me ha dicho, en efecto, que no le es posible al hombre soportar un Dios imperfecto, un Dios que se está haciendo. Respondo que la metafísica no es una institución de seguros para hombres débiles y necesitados de apoyo. La metafísica supone en el hombre un espíritu enérgico y elevado. Así se comprende que sólo en el curso de su evolución y con el creciente conocimiento de sí mismo, llegue el hombre a tener conciencia de ser parte en la lucha por la divinidad y coautor de ésta. La necesidad de encontrar salvación y amparo en una omnipotencia extrahumana y extramundana, que se identifique con la bondad y la sabiduría, es demasiado grande para no haber roto todos los diques de la prudencia y de la reflexión, en tiempos de menor edad. Nosotros, empero, no admitimos esa relación semi-infantil y semitemerosa del hombre con la divinidad, relación que se manifiesta en la contemplación, la adoración y la plegaria, actos objetivantes y por ende distanciadores, en su lugar ponemos el acto elemental del hombre que personalmente hace suya la causa de la divinidad y se identifica en todos sentidos con la dirección de sus actos espirituales. La última realidad de ser existente por sí no es susceptible de objetivación, como tampoco lo es la de una persona extraña. Sólo se puede tener parte en su vida y en su actualidad espiritual mediante la co-realización, mediante el acto de colaboración y de identificación activa. El ser absoluto no existe para amparo del hombre y como mero remedio de sus debilidades y necesidades, las cuales tratan de hacer de él una y otra vez un objeto. Sin embargo, hay para nosotros un amparo, es el amparo que encontramos en la obra íntegra de la realización de los valores en la historia del mundo hasta el presente, en la medida en que ha promovido ya la conversión de la divinidad en un Dios. Más no deben buscarse nunca en último término certidumbres teóricas previas a esta autocolaboración. Ingresar personalmente en la tarea es la única manera posible de saber del ser existente por sí. No es objeto de esta conferencia desarrollar con más detalle la médula de esa fundamental idea metafísica. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces.